Bueno, buenas noches a todos, aquí una vez más con ustedes, los Bada y el Alcayún, y estamos transmitiendo desde la página Centro de Estudios de la Comunidad. Quiero hacer un... un video que a muchos me han estado pidiendo un video que a muchos me han estado pidiendo del procedimiento de la consulta, cómo se consulta con el caracol. Y si por favor todos ustedes pudieran ser tan amables de compartir este video, porque es la primera vez que estamos transmitiendo en vivo por aquí, por el Centro de Estudios de la Comunidad. En vez de tener 500, 600 personas como siempre, vamos a tener menos personas, obviamente. Vamos a ver cuántas personas se consultan. se conectan. Vamos por 89 personas. Saludos a todos, compartan todos el video por favor. Vamos a ver cuál es el procedimiento de la consulta y vamos a ver cómo se tira el caracol. Saludos a todos. 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 personas cómo se hace una consulta de caracol para que ellos sepan bien y está la cascarilla la piedra el ayé y voy a ir y cada equipo unos bases le dicen caque y otros bases le dicen el mundo un equipo sigan compartiendo la transmisión y esto son dos caracolas pegados que se le hace su ceremonia entonces se pega y esto se pregunta para iré o un gré de dinero hay coño se me cayó entonces vamos a apartar los caracoles se apartan los cinco caracoles del guá aparte que uno se llama el dan o bon o boni ori y olo yu que son los cinco hermanos del guá bueno dice no se ve su cara el propósito no es que vean mi cara señores el propósito es que vean cuál es el procedimiento de la consulta con caracoles vamos a poner la jícara con agua vamos a poner 4 8 12 y 16 sigan compartiendo la transmisión que esta transmisión va a estar muy buena de aquí van a aprender muchas personas vamos a entrar en materia prima y exquisita en estos momentos esta transmisión la va a querer ver todo el mundo pero como es la primera vez que estoy transmitiendo del centro de estudios lo comí por eso es que tenemos solamente 230 personas conectadas bueno en honor a la verdad yo pensé que íbamos a tener 5 10 personas contadas porque es la primera vez que hacemos esto desde el centro de estudios lo comí siempre cuando yo voy a hacer una consulta le hago así voy a mirar la cámara le hago así a los caracoles marco los 4 puntos porque el dueño de los 4 puntos esos tengo embarazada de Hop Batalá norte, sureste, oeste los 16 caracoles voy a mirar al revés para no marcar oto para que no esté para que no haya oto marcado en la estera los 4 los 5 caracoles del lenguaje se ponen aparte se ponen boca abajo se ponen boca abajo porque son los 5 testigos del lenguaje eran los 5 hermanos del lenguaje que fueron destinados a que siempre estuvieran ellos en silencio aquí se tienen la jícara con agua y siempre a mí me gusta poner una copita de agua si, José Contreras, se les reza a todos me gusta poner una copita de agua con su vela y tan a vela lelecún y tan a vela lelecún olofín olofín olofumares lelecún y tan a vela lelecún olofín olofumares lelecún y tan a ejcún la o la o el fumí la o la o porque se les pone una vela para que ejcún siempre ilumine el camino de nosotros entonces vamos aquí están los 16 caracoles aquí están los jizbos Hay dos bases que usan otros hitbos, yo me conformo con estos porque para qué vamos a usar más. Les explico, el círculo simboliza el mundo de la verdad que es el mundo de Ergun, el mundo del Indelogun, el mundo de las divinidades y afuera es el mundo de la mentira, que es el mercado temporal donde estamos nosotros. Obviamente cuando uno empieza a movir un bar, el círculo lo va forrando, pero ya se empezó a movir un bar en el círculo como tal. Esto nace en un Lemei, señores, el círculo, con los cuatro puntos cardinales que nacen en un bar. Y a mí, bueno, cada un bar tiene su estilo, su forma de hacerlo, ¿no? A mí me gusta este extra. Bueno, si no lo hacen bien, si lo hacen tan bien, el círculo no determina que una consulta esté buena o mal, el círculo no hace gran diferencia como tal. Ok, entonces, cuando se va a empezar, compartan el video, por favor, para que todas las personas vean que estamos conectados por Centros de Estudios Locumis. Y vamos a aprender el proceso de la consulta. Primero se empieza haciéndose así a las manos. Se le dice a la persona que se haga así. Se reza la jícara. Se reza el agua afuera. Y después se reza el agua arriba del caracol. Si tienes el dinero en la mano, vamos a suponer que este sea el dinero del consultado. No sé, 30, 40 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que sea, le cobra a la persona, se coge el dinero en mano, se reza el dinero con la cascarilla, se reza. Se pone el dinero aquí y ahí se reza el dinero con el caracol. Por eso yo siempre pido el dinero en adelantado, porque el dinero se reza con el caracol. Porque se dice que la lengua tiene que estar fresca para poder hablar. Eso nace en Obara Meiji, perdón. Y he hecho para que no interfiera en la consulta que se está haciendo. Compartan el video, por favor. Como yo pira vos chupua, el esbo de estera lo voy a hacer en unos días, pero para aprender a hacer el esbo de estera, tienen que primero aprender a hacer esto. Ir un molédico tú, y para molédico sí. Olor, un timberoque. Mi amor, traerme una libreta y una pluma, por favor. Que es dofin. El timberoque se le está preparando con el delito de la casa y el timberoque se le da como el mar. Y cuando se le da como el delito de la casa y el delito de la casa y el delito de la casa y el delito de la casa. En ese momento empiezan a emisionar los ancestros, los que sea de su linaje. Aquí en la libreta ponen el nombre completo del individuo, David Pérez, vamos a ponerlo. Vamos a poner ahora la vista para que se vea así, para que se vea mejor, sigan compartiendo el vídeo para ver si más personas se dan cuenta que estamos conectados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sigan compartiendo este video, por favor. Se reza el signo. Oche. Año Uche. Saga. Oche. Eño Uche. Y ya desde primera y pata que se apunta Oche. Antes de sacar el otro signo ya usted es buen caracolero. El buen Oche va... Ya desde el primer signo le puede hablar a la persona. bueno aquí viene diciendo que aguja sabe lo que cose de dar sabe lo que empuja viene diciendo el lenguaje que la lengua vive con los dientes en la misma casa que es la boca la lengua y los dientes son en mano mas siempre viven peleándose siempre viven en problemas la lengua que son en manos de los dientes siempre viven en tropechoques pero sin embargo viven en la misma casa que es la boca donde viene diciendo el santo que aquí hay choques en la familia aquí hay choques en la persona o che viene diciendo que habla de problemas en la sangre o che viene diciendo que mas ferefun o chum mas ferefun el lenguaje mas ferefun o batalá mas ferefun San Lázaro pero también mas ferefun chargú mas ferefun o bum donde viene diciendo che que hay una riqueza en la puerta de la entrada de su casa no solamente tienen que ser riqueza de dinero también puede ser riqueza de una estabilidad riqueza de prosperidad riqueza de paz de tranquilidad riqueza de salud riqueza de un mejor trabajo riqueza de un mejor desenvolvimiento pero la mayor riqueza que puede tener una persona es la riqueza familiar donde viene diciendo o che sarabundeles cheque cheque que o che era el mas chiquito de todos los hordun pero todos los hordun vinieron a las aguas del rio de hordun a tomar agua y a salvarse la vida todos los hordun tuvieron que ir a casa a los che a salvarse la vida entonces bueno ahí usted está salvando una persona en estos momentos que le está siendo super malagradecida en ocho usted no se puede vestir amarillo fíjese cuantas cosas se le puede decir por o che antes de hablar el próximo hordun y antes de hablar el hordun compuesto etcétera 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 usted no puede comer comidas enlatadas usted no puede comer comida sobrecalientada usted tiene que tener como una situación en el vientre o en el estómago hay que tener mucho cuidado porque viene diciendo aquí en caracol viene diciendo en el barrio viene diciendo che que usted pudo haber perdido un bebé en el pasado donde el espíritu de ese bebé que la acompaña a veces lo pone triste y hay que atender a ese bebé aquí viene diciendo que habla de embarazos embarazos ectópicos hijos que se anhelan pero no se llegan a tener etcétera etcétera entonces seguimos en la consulta ocha dedo aldache aldache ni fe la ocha color de la funda h en el guara en el aire eso mordé ay dios miren el signo que salió chico ochemegi el tan polémico ochemegi miren yo no controlo la tira del caracol ahí salió ahí están los cinco caracolitos y ahí están los otros este ahí están los otros este once caracoles entonces oche dos huevos y se puso una cosa entonces viene hablando de ochemegi donde viene diciendo ochemegi que hay que tener mucho cuidado con la salud de la persona que ya la persona está quedando presa en el santo la persona nació para espiritista la persona nació para culero para acercar a culeros la persona nació para dar pasos sólidos y concretos en esta religión donde viene diciendo ochemegi que la persona tiene siempre discusiones con los hermanos o con los hijos donde viene diciendo ochemegi que la persona siempre está en contrariedad con su familia porque la persona hace 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 y hace por la familia y la familia nunca le quiere agradecer a todo el mundo riendo y la persona y la familia nunca le quiere agradecer a la persona todo lo que hace donde ella viene diciendo ochemegi que más fue un osbatalá fíjense lo que les voy a decir todo el mundo ha hablado ochemegi todo el mundo habla de lengua pero nadie ha hablado osbatalá donde osbatalá fue el que le dio a ochemegi para que el milocum hablara donde viene diciendo el santo que aquí a usted le acompaña el espíritu de una gitana el espíritu de una gitana que se disfraza de hoya que o un espíritu de un hoya que se disfraza de una gitana que que ese espíritu usted lo tiene que atender para que eh sigan compartiendo el video señores compartan y compartan en el video para para hablar de lo bueno porque si no no hablo de lo bueno el espíritu de una gitana que es la que le ilumina en las en las misas y la que pero la gente no habla de un guía de un árabe espiritual que la persona lo acompaña en ochemegi y dice ochemegi que la persona tiene un árabe espiritual la persona tiene un árabe perdón en su cordón en su cuadro espiritual que el árabe le ilumina más allá y le avisa de todo el iret o de todos los sombos que pueda llegar a la vida de la persona entonces aquí bloqueado entonces aquí le viene diciendo ochemegi y hay una táctica muy importante que voy a hablar de esto todavía vamos a hablar de iret de los ososbos de los que se pregunta vamos a hacer esto todo en vivito y a color pero antes de sacar el iret o ososbos antes de sacar el iret o ososbos vamos a hablar de que por la parte de arriba es oche pero también a la persona se le tiene que hablar el culo del caracol por arriba es oche y entonces por abajo dos, cuatro, seis, ocho, diez once o juani cuando viene hablando ochemegi se le tiene que hablar a la persona un pequeño consejo por ojuani megi ¿por qué? porque por arriba la boca del caracol es el santo que es la boca por encima pero por abajo habla el gún en el caracol porque el caracol son las vivencias de nuestros mami traemos una coacola por favor porque el caracol son las vivencias de nuestros antepasados entonces por el culo del caracol habla el gún si usted se fija el culo del caracol de los signos que usted tiene se va a dar cuenta que el culo a veces habla más el fondillo la parte de abajo del caracol a veces habla mucho más que el otro que usted tenga como tal por ejemplo el fondillo de Odimegi es Osamegi el fondillo de Oche es Oswani y que le habla Oswani megi Oswani megi es un signo donde donde viene diciendo donde viene diciendo aquí Oswani que donde viene diciendo señores Oswani que la persona tira agua en canasta la persona echa agua en canasta donde dice pon el santo en una canasta pero donde viene diciendo Oswani que hay que tirar maestro Estado para el techo de su casa para que no lleve la policía a su casa entonces se le habla un poquito del fondillo del caracol no se le tiene que hablar así ahora mucho del fondillo del caracol en realidad los dos es Oswani no es Oswani pero siempre dos o tres consejitos es bueno se le da para determinar iré u osombo se le da el fun y ahí es el iré a la persona entonces se le dice es el esguá con el esfun en la frente el esguá usted mismo fue que ese iré es iré en el herido que ese ochemi se menciona el orden es ochemi y es iré en el herido somos de se toca a la persona con la cascarilla en la frente y se dice es fun que iba ayer se le dice a la persona muévelo la persona lo mueve se le dice otra vez ochareo abdache ni felá ocha colore un del fulgaché no le olvides somos de os diga chamarum odibbi kukudima kukudima darum fuin arayey yamam mayokordao kikilo ok entonces vino odibeli en la izquierda se coge la izquierda y entonces bueno la persona yo en este caso vine a iré con odibeli porque se pide mano izquierda y en la izquierda estaba la cascarilla entonces ya aquí se le viene diciendo a la persona en un iré como odibeli que a pesar de que venga a iré lo primero que hizo odibeli es que venga a iré como sosbo la persona es bendecida desde el vientre de su madre la persona es buen hijo buen padre buen esposo la persona si por favor siguen compartiendo la transmisión en vivo para que todo el mundo religioso conozca el centro de estudios y nos siga y dice odibeli que la persona tiene que tener mucho cuidado con huecos tiene que darle de comer a la tierra pero tiene que tener mucho cuidado con los hermanos porque habla de tres hermanos a chamaruma y a kodima donde kodima era el menor de los tres hermanos pero era el que tenía el h donde viene diciendo odibeli que hay un servicio a todas las cosas la persona no puede ser viciosa pero le viene un irepo mediante de un hijo de yemayá o un hijo de dos bacalás por odibeli algo particular algo muy peculiar por odibeli es que la persona no se puede dejar guiar por sus impulsos por su ira por la furia que pueda sentir en algún momento dado de la vida entonces si vienes en irepo odibeli pero que te dice odibeli que la persona va a hacer un viaje donde va a cruzar las aguas del mar y ese viaje le va a servir para iré le va a servir de cosas positivas y le va a servir de muchas cosas buenas ahora si vienen osorvos ya se le dice a la persona usted puede dar un viaje donde el santo le está diciendo que no des ningún viaje en estos momentos porque va a ser desocupado entonces vamos a preguntar que tipo de irees para preguntar el tipo de irees se pregunta o ta y a ye entonces se dice es un iree vamos a poner el s o cha o ta aquí mismo a ye o co es así o cha reo dos cuatro seis os vara las vara quim vara catearon ufo iña araya os vara y curó os vara di se pide mano izquierda en la mano izquierda está la piedra un iree el s o cha entonces cuando le viene dando un iree el s o cha tenemos que partir tenemos que partir del punto de que iree no significa que usted está iree y osorvo no significa que usted está osorvo ahora la gente va a decir coño de abecito y ese trabalengua simple y llanamente cuando usted viene iree el santo le está diciendo no es que tú estás iree es que es una necesidad de un bien que tú necesitas por parte del santo o sea la actualidad de todo lo positivo y las positividades que usted la va a vivir en su vida cuando usted alcance el iree el ese o cha entonces ahí se tiene que decir tan y gocha que que santo que orisa que divinidad va a dar esa estabilidad que la persona necesita no que la persona tiene en estos momentos y cuando viene osorvo simple y llanamente significa que cuando viene osorvo simple y llanamente significa todas las preguntas que me están haciendo las mujeres y paradoras cuando viene osorvo significa que es una negatividad que el santo está evitando para la vida de la persona y es es una positividad que usted necesita y el osorvo es una negatividad que el santo quiere evitarle a la persona bueno ese iree el ese o cha tan y o cha vamos a preguntarlo yo me voy a ir por vamos a preguntar por el el guad iree el ese o cha tan y o cha el el guad o taqui aunque aquí en estos signos hablan muchos yemayá hablan muchos batalán por el dos dime y por el los baradillo mayichangún dos cuáros seis siete tan y ocho el el guad o día chamarú módima y cuncú dima dos cuatro cinco diche mano izquierda dice que no que no es el el guad el caracol dice que no les voy a explicar algo como único el caracol dice que sí es cuando se va a preguntar algo que tenga que ver en referencia a ocho si usted va a preguntar si ese iré es el es ocho si vas a preguntar si las personas son vos con ocho o si vas a preguntar por qué es cosa que tiene que ver con ocho ahí el caracol si dice que sí es cuando único el ayer dice que sí y el otá dice que no vamos a preguntar si el iré lo está dando ocho ya con ocho me quiere tanto ¿no? y este ya es con mi caracol de venta se me olvidó de coger unos caracoles coger mi caracol de venta y ese iré en ese ocho acá mi ocho ocho morí ellos apagan el delante con yo el bullito entre morir bache hay esquivo otaco bonulo bonulo como los dos mares sigan compartiendo la directa ochareo aldachemi pero la ocha estamos hablando de cómo cuál es el procedimiento de la consulta dos cuatro seis ocho nueve en la mano izquierda la mano derecha tenía la pierna en la mano izquierda en caracol entonces dice que es un iré el s ocho con osache vamos a poner osache el s ocho ahora aquí tenemos un iré iré el s ocha lobo ocho o el s ocho o simplemente ocho que el iré por parte del santo lo está dando ocho ahora con el signo que nos vimos aquí con el signo que determinó que es ocho fue como osache eso es muy importante cada signo en cada profecía es muy importante que lo aprendamos a interpretar porque si el iré lo está dando y habló de la calidad del cobre pero que te viene diciendo sache que el que no aprende a vivir en esta vida el que no sabe vivir en esta vida aprende a vivir en la otra vida que le está diciendo sache donde nacen los caracoleros que le está diciendo sache donde batalá hizo temblar la tierra esto fue la letra del año de allá la sociedad cultural de Cuba hace como dos años y yo dije en enero tres nunca se me olvidó sache va a temblar en Cuba la gente me dijeron ahora sí a ver si tú estás quemado estás loco y a los tres días tembló en Pinar del Río en Camagüey en no sé dónde los lugares y de ese momento para acá han empezado a ver varios ciertos sismos en Cuba entonces osache como chum y de ese ocho lobo chum ahora hay que preguntar si el y de ese yale no se pregunta si es yale y si es cotoyale se pregunta solamente si es yale si da una respuesta positiva automáticamente es yale si da una respuesta negativa automáticamente es cotoyale bueno bueno si de ese ocho lobo chum es yale o ta quimbo ahí es co la piedra dice que sí el aye dice que no vamos a preguntar si ocho está dando decir es yale que significa yale la madre firma en la casa 246 entonces dice que la mano derecha que es el caracol dice que el y de ese cotoyale co oto yale que significa cotoyale que no está estable la madre en la casa porque madre porque yale yale cotoyale porque porque el caracol proviene de la madre tierra el caracol la madre dice que la madre de fue la madre tierra por eso es uno de los sistemas es el sistema más antiguo de adivinación después de obvi de de obvi entonces el indilogum es obvi el indilogum el caracol es femenino el caracol es mujer el caracol por eso es que tiene la semejanza de un útero de una vagina ve así porque el caracol es no es mujer el caracol es mujer perdón es que estoy leyendo aquí los comentarios de la misma vez entonces bueno cotoyale la madre no está firma en la casa o valeroso hay que preguntar ahora con qué se hace yale señores quiero que sepan que yo personalmente estoy bloqueando cualquier risita cualquier comentario cualquier cosa fuera de lugar la estoy bloqueando momento para mí no me va a subir la presión ni nada de eso esto que estoy haciendo porque cientos para lucir modesto y no decir miles de personas me lo han pedido entonces bueno también para que el mundo conozca el centro de estudios de comida pero vamos a no saliendo del contexto estamos en un iré de ese 8 cotoyale que no está firme vamos a preguntar ahora cómo decir se hace firme se pregunta primero lariche o taqui y ahora vamos a yo sé lo que ustedes están pensando que si viene osorbo si viene yale que se hace toda esa pregunta la vamos a disipar dice que 2468 ella entonces dice que cogió el lariche con ella vamos a poner el lariche que significa lariche que hay que hacer un trabajo la gente dice la ariche salvación la ariche es esto la ariche no es salvación la ariche no es que hay salvación la ariche es que por mediante de un trabajo hay una solución por mediante de un trabajo como está Roberto mi hermano ozafonde por mediante de un trabajo hay una solución por mediante de un trabajo hay una esperanza eso significa lariche por favor si las 700 personas que están conectadas pudieran seguir compartiendo la directa se los voy a agradecer entonces después de ILSO Chaló Gureo Chú cotoyale lariche vamos a preguntar si ocha lariche bueno también quince lariche ocha otaquismo ahí ocha lariche vamos a preguntar si lariche puede estar a pie del santo porque como mismo puede venir ILSO y la salvación la puede dar el santo puede venir osobo ILSO y la salvación la puede dar o ILSO y la salvación la puede dar la cabeza etc etc que pregunte ocha lariche oche ardo ueche sarah undene cheque cheque 246 oche vara mano derecha es el caracol no es ocha lariche taniquin che lariche ergun lariche entonces para esto es para lo que se usa ergun cualquier cosa que vas a preguntar de ergun E y Q que vas a preguntar de IQ se pregunta con el huesito de la pata del chivo que se le saca del chivo el cual es gulariche es gulariche es gulariche hay eco señores todo el mundo sabe por los siglos de los siglos que el caracol siempre ha determinado ejen de la guardia eso no es secreto ni voy a hacer ese tema de la transmisión porque no voy a fastidiar de la clase a otras personas para tratar de convencer a otras personas ignorantes que no quieren ver la realidad entonces dice 4 6 2 4 6 6 y 8 dice es gulariche con el yagunle porque el yagunle es un automático sin positivo y aparte la cabeza también ori está diciendo que sí entonces es gulariche hay que preguntar que es gulariche porque todos se preguntan es gulariche ni es gulariche van a ir quieta o con dano es gulariche es gulariche es gulariche es gulariche es gulariche vamos a ver si es gulariche vamos a ver si es gulariche mira o con dan cogió con o con dan la mano izquierda elgun more bueno yo en realidad no tengo ningún amigo fallecido pero como mi mi papá o sea mi padrastro el hombre que me crió también fue mi amigo puedo preguntar si ese es el elgun que me está dando el frente la cara aquí en la consulta ese es elgun more de Pedro Enrico Ortega elgun quimbo ahí es con bonu oron bonu oron bonu oron dumare vamos a seguir y vamos a esclarecer muchos puntos ahora es que todavía estamos apuesto bueno irosa pa huachá dice que sí que es elgun de mi papá entonces pongo Pedro Ortega yo sé que a lo mejor la transmisión puede que esté un poco aburrida pero esta es la oportunidad de una vez en la vida que se le da a las personas para que aprendan a consultar con Caracol entonces no soy el conente y en un le automáticamente dice que sí dice Jonathan Figueroa Jesucristo te ama busca de Dios bueno muy importante dice la Biblia que el maldito del hombre que idolatra a otro hombre y ellos los cristianos idolatran a un hombre entonces no sé cómo está dando pero bueno mi amor bloquea al señor ese que esto es clase de santería no clase de cristianismo entonces bueno ya cogió que el espíritu de Pedro Ortega me daba enfrente ahora ya cuando tú determinas qué espíritu te da enfrente ahora que ustedes determinan cuál es el espíritu que te da enfrente hay que ver qué es lo que quiere ese espíritu bueno quiere una misa quiere un oro a él quiere comer gracias 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 que todos me están diciendo que la directa está súper buena porque lo mejor no se ha hablado todavía lo mejor dice David es un bárbaro lo mejor no se ha hablado todavía bueno vamos a ver si ese espíritu mío quiere no sé vamos a preguntar dice que sí esto muchos le dicen kake 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 el venado saludo mi hermano el mejor judoka que tiene un negro de seis pies que es bueno tremendo hermano un amor ese negro este dice que sí kake 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 oro a él entonces ustedes están en borda vamos a ver si con eso están en borda en realidad somos de aquí y vaya con los dos de los dos mares ocha vez les va a darse ni fue la hoja 246 dice son para la para que para catear o fue en ello 246 y 8 dice con para un de mano derecha dice que no cierra dice que no tan no es voto entonces vamos a ver ahora que quiere el agua y porque no está cerrando el agua él va usted mío fue votar a que les guarda está en tan y quince de boc y nikini o está aquí igual y eco el boc y nikini significa hacer el esbo rápido lo más lo antes posible porque hay personas que de pronóstico de pronóstico que no sé cómo se dice para que lo dejan todo después dos cuatro seis o para las varas con variedad no vamos a ver si lo que quiere ser como es una misa hoy un mini mini para hacer una misa o una misa espiritual se dice 8 mini mini con un equipo ayer con el otro y un olor dice esto es para la vida para que tenga más de 100 mil reproducciones ahora lo voy a enseñar todo el mundo cómo se consulta y esto no es ningún secreto aquí no se está diciendo nada que se cree de nada como si no se pudieran consultar así que no empiezan a decir ahora los bases que no saben consultar que estos secretos 2 4 6 8 viste lo que quiere ser es una misa espiritual porque vino a un león y aparte hoy mi cabeza a la mano dijo que sí entonces hay que hacer una misa entonces ahora sí vamos a ver vamos a determinar si es boda entonces en lengua usted votan exportar en el minano y o bánico solaje o para que iba a ir por ahí de vos o no lo tengo por otro madre ochareo andache y fuera ocha para las varas y para ocho diez o para su mano derecha el agua tampoco quiso ser esto me va a poner a mi cara con el agua entonces que vamos pero no 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 se pongan nerviosos que esto sigue el guano cerró en el cual está parado vamos a preguntar vamos a preguntarle lengua si el otan esborda está en la obediencia en el respeto el otan esborda está en la obediencia al consejo igual pelea vamos a ver si el agua lo que quiere es una obediencia porque muchas personas a veces hacen el esbo y terminan haciendo lo que le da la gana dice cosa iroso mano derecha o sairo su mano derecha entonces obediencia obediencia como sailoso ahora vamos a ver si el agua mira mira cuántos números de aquí esto si es una consulta de verdad no yo no veo yo veo las consultas de hoy en día y tienen tres signos pero como es posible una persona ahora vamos a hablar eso el agua ahora si usted no está en la puerta de la eliminación está aquí vivo ahí es con un volumen o volumen o volumen o volumen o volumen o volumen o mare ochareo aldache y fela ocha 2468 ahora si el agua cerró yo no puedo dominar nada de lo que yo tiro porque ustedes están viendo esto en vivo 2 y esto me cargando de 2 4 a ponerle este para acá 8 2 4 6 y 8 entonces ahora si el agua terminó la consulta con ella o con él se pone o tan en boda con ella yo no yo les quiero enseñar les quiero enseñar a ver vamos a ver muchos dos bases o muchos religiosos fíjense lo que voy a hablar cuando consultan por ejemplo si sale el caracol por ejemplo a ver ya el caracol cerroso ya por ejemplo tiran el caracol ochareo al dache nichel en el fela ocha con una furtache muchos muchos bases como la puntica del caracol este como la puntica está mirando para allá no consideran que el caracol está hablando lo ven como si estuviera mirado al revés muchos bases como ven que el caracol a lo mejor no sé o sea muchos muchas personas no caracoleros lo que hacen es que cuentan el caracol que está mirando para acá para usted entonces eso está incorrecto eso está incorrecto eso está incorrecto todos los caracoles se tienen que contar aunque si caiga uno por acá caiga uno por acá caiga uno por acá caiga uno por acá y estos caigan todos los caracoles mientras que estén boca arriba se tienen que contar se tienen que contar porque es muy es muy es muy importante 4 8 12 16 es muy importante que todos los caracoles se cuenten ahora vamos a seguir esta directa se va a poner buenísima mira mira este que apocalipsis entonces vamos a seguir con esto que debe estar buenísimo como ustedes pueden ver ah las voy a enseñar aquí perdón como ustedes pueden ver señores esto es una consulta de verdad no tres signitos hoy en día si mami gracias hoy en día a las personas no les gusta ni siquiera les gusta poner el signo con que viene y no ponen el signo que viene en osorbo señores este signo este signo es muy importante santeros este signo yo sé que a veces yo caigo mal de la forma que yo hablo dispensenme pero este signo el que viene en iré el felicitar en italia lo felicitar lo tiene que apuntar mi hijo porque este signo es demasiado importante con el que viene iré porque si tú no apuntas este signo tú no sabes cómo tú vas a conseguir la positividad del Lord Duntoyale entonces los signos más importantes es el primero el segundo el tercero con el que cierra y el culo del caracol que ya habíamos dicho que por abajo era o Juan y Mey entonces un otro muy importante siempre es el primero que sale y el primero que se tira ya sea en ireón o sorbo ejemplo aquí le viene la persona o Chet D de estos dos signos siempre se tiene que coger cuando ya tú le vacías todo esto todo esto todo esto todo esto que tú le hablas todo esto por eso una consulta no se debe demorar no se debe de demorar menos de 45 minutos la persona que lo consulta usted y se demora 20 minutos esa persona tiene que ir a la primaria aprender a consultar primero que todo no es ofendiendo a nadie aquí cada cual decían que los viejos de hace 100 años te hacían un mitad de una hora bueno esos eran los viejos de hace 100 años porque hace 100 años no se veían asaltos no se veían balazos las personas no morían tanto de silla de cáncer no había tanta infidelidad en los matrimonios los hijos no les faltaban tanto respeto a los padres y hace 100 años era una astralidad diferente pero ahora hoy en día usted no le puede hacer un mitad a una persona de una hora o dos horas de dos páginas con tres signos viste esto es una consulta ochemegi iré como dimegi el s ocha como para ti el s ochun como sache cotoyale iré el s ocha ochun cotoyale o sea que es un bienestar que necesitas de parte del santo que te lo quiere dar ochun que no está firme la rinche hay una solución una salvación con el trabajo pero el la rinche lo cogió el gong usted puede venir iré el s ocha y el gong dale enfrente o softball el s ocha el gong dale enfrente o iré el s et gong y algún santo dale enfrente o iré el s ocha y orí orí dale enfrente o iré el s ocha cualquier persona puede venir dale enfrente pero bueno el gong la rinche que tipo de el gong fue el gong oré voy a hablar de eso ahora el gong oré el gong de pedro ortega ese el gong quiso oro a el gong y después no quiso cerrar quiere también una misa el el gong está marcando y después otan es boda con el gong le ahora es muy importante que ustedes cojan que ustedes le hablen a la persona de este signo con el cotan porque este signo con el que cierra que el caracol nunca cierra pero bueno este signo le dice a la persona le dice a los vales le dice al religioso si esa persona si esa persona sirve o no sirve si esa persona viene con mala intención o con buenas intenciones si esa persona es santero y se está haciendo pasar por aleio si esa persona es evo avalado y se está haciendo pasar por alguien que no tiene nada de hecho si esa persona es palero y si viene con mala intención este signo con el que otan es boda que es la última palabra del santo en la estera es el que le dice al oriate si la persona sirve no sirve ahora ya el oriate tiene que aprender a percibir tiene que aprender a diagnosticar a analizar a estudiar tiene que estudiar bien el calacol para saber por qué porque ella aún le habla de la cabeza habla de la cabeza ella aún le habla de una ruptura de espalda ella aún le habla de cabezas mayores dice que la persona puede llegar puede ser un líder en esta religión etcétera etcétera ella aún es la cabeza en la que lleva el cuerpo etcétera entonces vamos a hablar vamos a hablar de ciertas cosas y siempre con la velita prendida porque es como es como olora a los títes erindilocun los títes es como olora o títes erindilocun olora o títes o títema a los títes o títema a los títes bueno es como es el calumbre el camino a la astralidad del caracol pero bueno ese no es el tema vamos a hablar de cuando cuando en estera voy a prender un cigarro porque no todo es religión en estera en estera cuando sale ella aún león y ley cuando sale el 8 o sea que sale a relucir ella aún en la adivinación y se está haciendo una pregunta automáticamente dice imagínate a tu lenguada hablando de la cabeza de usted que parece tener una computadora de mi tía cuando cuando sale ella aún león en estera no se pide manos ella aún lees automático si el santo siempre marca el destino hoy marca la obediencia y la desobediencia el santo marca la astralidad y hoy marca la profecía pero cuando sale en estera es un automático si por ejemplo se está haciendo una pregunta si es iglesia o sombo es una pregunta al individuo es un automático si para la persona ahí no se pide hermano porque es el santo en la tierra representa y aún le representa un patalá que le dio al caracol diciendo patalé en la tierra que sí que es un sí definitivo ahora es muy importante es muy importante saber qué hacer bajo todo concepto del caracol cuando usted consulta siempre que venga dice el chango mi hermano va a haber quedado muchísimos enteros sin máscara que solo hablo entre signos no se pueden hablar entre signos miren una consulta la cantidad de signos que tienen señores esto es una consulta yo quiero que ustedes me entiendan lo que yo les quiero decir no es que yo quiera demeritar a nadie yo no empecé sabiendo yo cuando yo obviamente con un año con dos años de santo no sabía consultar como ahora pero a los cinco o seis años de santo cuatro años de santo de los ba y me seguí superando me seguí emprendiendo como persona como religioso y he llegado a lo poquito que sé hoy en día porque yo soy muy poquito entonces si los santeros se siguieron superando si los bases se siguieron superando si los padres se siguieron superando no estuviéramos no estuviéramos en la mediocridad que estamos en estos momentos esto es una consulta esto es una consulta todos los signos aquí hablan con la persona todos se tienen que apuntar porque todo marca el camino ahora mismo el lenguaje aquí me está diciendo que hay unas personas ahí en la directa haciéndome cosas que están hablando más de mí ahora aquí mismo en Ochemegi el lenguaje lo que viene hablando en Yerko en Ochemegi dice que mediante de la lengua de las personas de chisme te va a ir bien pero también te puede destruir y a pesar de todo uno va a hacer esto por el bien de tu humanidad porque Ochemegi el mundo religioso te salva pero tu familia te mata y en Oddi el mundo religioso te mata pero tu familia te salva entonces todo es una conjugación todo es una conjugación de Odum de signo también tiene que hablar mucho Edgun Edgun señores yo les voy a decir una cosa un Obba que no tenga un buen Edgun no llega a ningún lugar un Babalado que no tenga un buen Edgun no llega a ningún lugar un espiritista un religioso un santero que no tenga un buen Edgun no llega a ningún lugar ¿por qué? porque para ser espiritista no hay que ser santero pero todo santero debe de ser espiritista todo santero debe de atender su poder espiritual fíjate si es así que ahora estamos en 555 888 entonces es algo muy peculiar y muy importante que yo quería hablar aquí vamos a hablar si la consulta viene en un softball no primero vamos a descartar de todas las profecías en Iré Iré el S8 otro Yale pero vamos a hablar si hubiese venido Yale aunque venga Yale yo siempre marco el Bob aunque venga Yale la consulta por ejemplo Iré el S8 Yale Iré el S8 no sé Yale te si te si si tú me la digas no sé yo no marco te si te si tú me la digas los viejos no marcan no te si te si Iré el S8 Yale aunque venga Yale yo siempre marco el Bob yo siempre marco el Bob porque Iré los se quedó dormido y actualmente perdón todavía está durmiendo hoy en día Osorbo nunca se durmió y le ganó Iré Iré es el menor de todos los Osorbo Osorbo es el mayor de todos los Ires ya ustedes me comprenden un abrazo mi hermano Iré es el menor de todos los Osorbo y Osorbo es el mayor de todos los Ires entonces aunque venga Iré el S8 siempre marquenle Bob a la persona siempre se tiene que hacer yo me han venido a personas a consultar y en una consulta le he marcado el Bob de Estela no se piensa que el Bob de Estela es el único que hace el Bob de Estela cada cinco minutos lo que pasa es que los Osorbo son vagos a veces somos huevones a veces nos cogen la vagancia a veces nos coge el Esbo con el Bob de Estela en largo una horípica haciendo un buen el Bob de Estela se demora una horípica rezando reza que reza con la señal que ellos rezan una mentira un 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 el Bob de Estela en largo a mí me han venido a personas para consultar y le he marcado el Bob de Estela y el Esbo me ha dado a que sigue a un leo con cualquier signo le he hecho el Bob de Estela y la persona levanta como la espuma no todo es un carnero a changón un chivo el Esbo un chivo al gadiu una chiva una chiva el Esbo no todo es sangra la cabeza no todo a veces con un Esbo a veces con un Esbo de Estela a veces con un Esbo el Santo a veces con un Esbo al Nimún la persona resuelve ahora si hubiese venido el Sombo vamos a hablar de una consulta en un aspecto en el aspecto de Oso vos hay o isbi o soy vos de una negatividad prominente entonces no voy a picar el caracol otra vez para eso porque ese es mi caracol de verdad y no no puedo vamos a ponerle no sé cualquier signo vamos a poner bla 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 vamos a poner no sé Odisbara o cualquier Odisbara Odisbara ahora vamos a poner Osorbo para yo explicarles a ustedes cuál es el procedimiento de la consulta y Yumunzoro el Osorbo vamos a ponerlo no sé con Ocheumle Osorbo no sé Ofo puede ser Osorbo IQ términos de ciclos Osorbo Aron que es un Osorbo de enfermedad el Osorbo de Estera voy a meter un Osorbo de Estera que va a quedar para la historia la semana que viene pero eso no ahora con que voy a trabajar el Santo hoy tuvimos cosas santorales en la casa estoy un poquito cansado y el Osorbo de Estera si me va a demorar mucho más tiempo pero a lo que me refiero es que si no aprenden esto no pueden hacer el Osorbo de Estera porque siempre que una persona se va a hacer el Osorbo de Estera tiene que hacerse una consulta previa tiene que hacerse una adivinación previa tiene que hacerse un registro me tiro me tiro el Caracol me saco un Osorbo y de ahí yo me levanto cambio todo pongo de Estera pongo unos platos y me hago el Osorbo de Estera por el signo que me salió bueno me salió Osorbo unle no sé tengo que poner los ocho algodones tengo que poner la trampita tengo que ponerme las cosas me salió oídoso tengo que poner trampa tengo que poner carbone me salió che tengo que hacerme el hilo con la aguja che che que me salió osbar tengo que poner los seis vasitos de agua las seis piedrecitas etcétera 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 pero bueno hay que aprenderse esto primero porque para correr hay que saber caminar y para caminar hay que saber galear entonces vamos a suponer que venga Osorbo ofo el ofo con Kun da el es el edad cualquier cosa con il oso vino Osorbo ofo el es el edad cuando vieron Osorbo ofo el es el edad o cualquier tipo de Osorbo hay mucha gente que preguntan Ochanire o no se que cosa eso se va al lado aquí nosotros preguntamos Lariche ahora yo digo hablar de algo que han estado haciendo... ¡Ah! Hay algo que yo quiero hablar, que en Caracol, que se lo he visto a varios bases, que preguntan como babalao señores, criticamos a los babalao y queremos hacer lo mismo que hacen los babalao. El urbano pregunta intori cafeteleri, eso es una barrabasada, eso es una normalidad, eso es una barbaridad. El urbano pregunta intori cafeteleri, eso es de Ifá, eso es de babalao. ¿Ok? No es que el lenguaje... No, no solamente los babes, pueden ser los bodesteras, los bodesteras se los pueden hacer los santeros, que se va a hacer el bodesteras. Recuerda que hay un base, oriate, y hay italeros. Hoy en día, es que los babes maestros de ceremonia, los babes más completos de todos. El italero solamente tira caracol y hace bodesteras. Y en los babes dirige ceremonia, hace bod, hace muchas cosas... Todo lo que en mi escuela ceremonia de ocha. Entonces vino, o son bodes de celestad. Hay que preguntar si la ariche. Vamos a suponer que coge la ariche... Si no coge la ariche, se puede preguntar la ariche sí. O si no, se puede preguntar. ¿Ve? Entonces la ariche. Vamos a suponer la ariche con hiroso. La ariche con hiroso, vamos a preguntar si... Bueno, cogió ocha la ariche. O vamos a suponer que coja ori la ariche. O la ariche. O la ariche. O la ariche. O la ariche. Ahora. O sobo ofores de celestad. La ariche. O la ariche. Cuando... Las mujeres también pueden ser italeras. Sí, señor. Cómo no. Y las mujeres también pueden hacer bodesteras, señoras y señoras damas y caballeros. Mientras que lo sepan hacer correcto. Esto no quiere decir que ahora todas las mujeres se van a tirar bodesteras, en Caracol, con sustancias, en barbaridad. Mientras que lo sepan hacer correctamente. Entonces aquí ori la ariche. Vamos a decir que... ¿Qué quiere ori? Bueno, la cabeza quiere algo. No puede ser una comida a la cabeza. De su cabeza un batalado. De su cabeza un agente a la guarda. Es que para eso tuviera que hacer una transmisión de cuatro horas en Caracoles. Fíjate que yo tengo amigos... Hay amigos babalados que me han dicho a mi hermano. Y esto se lo puedo jurar por la sepultura de mi padre. Por mi barato que fue que me crió. Me han dicho a mi hermano, Davidcito. Yo te lo juro por Ifá. Que a mí se me dan... Coño, mira quién está ahí. Orlando. Bendición, Pompo. Yo te lo juro. Me han dicho a mi hermano, Davidcito. Yo no sé, mi hermano. Gracias, mi hermano. Ahí tenemos el olubo, Pompo. Vejate, coño. Cariño, afectivo abrazo para olubo ahí. Que también da sus clases y demás. Me han dicho los babalados, Davidcito. A mí el Caracol se me hace más complicado que el Opel. Yo no sé si es porque no lo conozco. Yo no sé si es porque se me hace difícil. Yo no sé si es porque nunca lo he hecho. Pero a mí el Caracol se me hace más complicado de pedir mano que si de izquierda que la derecha. Y yo les digo, no me burles, el Caracol no es fácil. Lo único que es que hay que saber los conceptos, hay que saber los preceptos y hay que saber los linajes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero esto empezó Ogó Merín. Después empezó Ogó Meillo, Merín de Locum. Después Ogó el Indi Locum. Y después el sistema adivinatorio de los 28 Caracoles, que es el que se tiene. Entonces, siempre es una evolución en toda constancia porque el Indi Locum, como es basado en la vivencia de nuestros ancestros, siempre ha sido algo evolutivo. Siempre ha venido evolucionando por los suelos de los hilos. Pero bueno, cogió Orilariche, vamos a suponer que cogió una robación de cabeza con un obvio mituto. No cogió un obvio mituto, una robación de cabeza con sangre ahora. Si coge la robación de cabeza con sangre, hay que preguntar qué sangre se le va a dar a Oril. Puede ser de paloma, puede ser de guinea, puede ser de codornil, puede ser de una chiva, puede ser de un gallo. En Ogundairoso se refuerza Oril a un pie dos batalá con un gallo. Si en los batalá, si en la batal dos batalá que usted tiene, come gallo. Como lo come Ayakuna, como lo come Ochariñán, como lo come El Ejizbo, hay algunos caminos de batalá que comen gallo. Todos nacen con gallina, pero algunos después comen gallo. Entonces, hay robaciones de cabeza con hierba. Se puede robar la cabeza con siempre viva, con bledo, con atipón lag, con mucha hierba que puede salvar la vida de la persona del camino del astral. Pero vamos a suponer que cojan una robación de cabeza con obvio mituto. Lo sencillo. Lo cogió con Ochefun. Robación de cabeza con obvio mituto. Y cogió esa robación de cabeza y después OTAN con hieroso. Aquí yo les puse a ustedes una consulta sencilla. Les puse a ustedes un y yo, un sobró, un... Si, Magin Sassy. Os vámonos también con gallo, pero si me pongo aquí a hablar de los caminos de batalá que comen gallo, vamos a hacer una transmisión de batalá y no de la consulta, de cómo se tira el caracol. Pero bueno. Lo que yo les quiero decir. Esto fue una consulta corta porque bueno, aquí yo le puse Osorbo, Ofo, LSLDA, Lariche. Que hay una solución, un remedio por mediante el trabajo. Lariche. Ori Lariche. El trabajo hay que hacerse a la cabeza. Obvio mituto. Robación con coco fresco. Y OTAN con hieroso. Ahora. Damas y caballeros. Lo que yo les quiero decir. Por muy corta que sea una consulta. Tienen que tener por lo menos siete o ocho signos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y eso es por muy corta que sea una consulta. Siempre que ustedes se coronen ocha y se hagan santos. O en el itá de su mano dorura. En cualquier itán que tengan ustedes. En cualquier profecía que tengan ustedes. En cualquier profecía que tengan ustedes. En una consulta. En una consulta. Siempre enfatícenle y recarquenle al padrino o a la madrina. Que le apunten todos los ordum. Porque cada ordum que viene hablando aquí. Es una profecía. Es una astralidad. Que le viene marcando el santo. Entonces. Es muy importante. De que esto. Ustedes lo tengan plasmado en papel. Porque esto es lo que lo va a salvar ustedes. El día de mañana. Esto es lo que lo va. Esto es lo que lo va a salvar ustedes. El día de mañana. Entonces. Ya vamos a ir caballeros. Cuando uno. Cuando uno consulta con el. O sea. El indilogun. Con el caracol. Con el sistema adivinatorio. El indilogun. Uno tiene que conocer. De otro. Uno tiene que conocer. El concepto del caracol. Lo que hablo. Vara. O Di. Edeunle. O Fun. Metal. O Che. Yoko. Y. Etc. Pero también. Uno tiene que tener. Una buena espiritualidad. de un indilogun. Que la administra. Y la compañía. Le voy a. Le voy a. A Sheepo Che. Y a Buremi. El Bonnie. El Bonnie. Los dos. Los dos días. Vino un muchacho. A consultarse. Que por. Por. Bueno. Me va a levantar. Un momentito. Que esto no es un italiano. Y nada de eso. Y que una hora. Sentado en la estera. Coño. Eh. Les voy a hacer una anécdota. Les voy a hacer una anécdota. Les voy a hacer una anécdota. Que no voy a decir su nombre. Eh. Quién era hijo. Ni nada de eso. Bueno. Si voy a decir quién era hijo. Mami. Baja un momentito. Un balón. Baja un momentito. Un balón. Vino a mi casa. Un señor. Parece que está en Univision. Univision. Era mi esposa. Parece que está en Univision. Vino a mi casa. Un señor. A consultarse. Y. Cuando. Abrí la consulta. Vino con Merinla y Unle. Merinla tonte y Unle. Que yo no digo mucho el tonte. Pero bueno. Vino. Vino con Merinla y Unle. Cuando viene con Merinla y Unle. El señor se queda así. ¿No? Porque es el catorce con el ocho. Que en Ifá. Viene siendo. Ika. Ejiobbe. Ika Bemi. Eh. Pero no habla lo mismo. Ni se escribe igual. Ni una cosa. Ni una cosa tiene nada que ver con la otra. Ni una cosa. Entonces. Cuando viene con Merinla y Unle. Yo le digo. Aquí lo primero que viene diciéndole. Guaj. Es que usted tiene que recibir a las prisas. Opa. A San Juan. San Lázaro. Y que usted está en preparativos para coronarse el santo. Que usted tiene un espíritu deseterraga montado en su casa. Pero que no se corone un ocho todavía. Porque si no le van a hacer una basura. Y ya. Era uno. Era uno de esos. Era uno de esos. Mi esposa está escuchando. Que mi esposa estaba ahí. Escribiendo en la libreta. Era uno de esos personajes. Esos calladitos. Que no dicen H. Ni nada de eso. Que uno no los puede analizar. Porque uno no sabe. Por donde lo va a coger. Y ahí le empecé a hablar caracol. Por Merinla. 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 Merinla y Unle. Merinla y Unle. Y al final. Ya que. Se termina. La situación. De la consulta. Este. Me dice. Señor. Bueno. Mijo. Yo soy. Bueno. Yo soy hijo de San Lázaro. Soy hijo de Osvalu. Ayer. Y el año que viene. Pienso ir a Cuba. Coronármelo Matanza. Eh. Porque bueno. Ah. Y si. Tengo una prenda. En mi casa. Señores. Aprovecho. Para enseñarles. El libro mío. Yo. Que ya está a la venta. Mándenme un mensaje. Eh. Al correo electrónico. Libros. David. Alagayu. Arroba. Google. Arroba. Gmail. Perdón. Y el viernes. Será a la venta. Mi libro. Que va a decir. Va a redactar. Y va. Eh. Va a tener toda la ceremonia. De San Lázaro. Directo. Como entregar San Lázaro. Para adquirir mis libros. Pueden mandarme. Y como en dos o tres semanas. Va a salir el libro. De Malongo. Va a salir el libro. De Palabra. Vamos a sentar. Otra mil esteras. Porque no he terminado todavía. Eh. Y pueden mandar. El correo electrónico. Eh. A libros. David. Alagayu. Y el viernes. Va a estar listo. El libro. De San Lázaro. Y bueno. El libro. De Ocho Alegrío. Que tiene. Los José de los Santos. La Dirección del Cuarto de los Santos. Les Bodestera. Los Rezos de los Santos. Todas esas cosas. Hay por haber. La ceremonia de Pinato. Y todo eso. Mmm. El libro. Yo estoy escribiendo un libro. Que se llama. El tratado enciclopédico. El De los Gunf. Que va a tener 4 mil páginas. Más o menos. Que eso va a estar listo. Para finales de este año. Bueno. Pero bueno. Y. Que es lo que les quiero decir. Con esta. Con esta anécdota. Que. Cuando ustedes consultan. Y les venga. Después del 12. Después de Ilache Bora. No tienen que mandar a nadie. A Piedifá. No tienen que mandar a nadie. A Piedorúmbila. ¿Por qué? Porque el sistema. O. O. El sistema. O. El sistema. El sistema. Es un sistema. Dueño. De sí mismo. No es apadrinado. Ni es nacido. Por ningún sistema. De adivinación. Y eso. Lo tienen que llegar a comprender. Gúste la que le guste. Y pese la que le pese. Que no le debe. De por qué pesar a nadie. Porque aquí. Cada sistema de adivinación. Tiene su astral. Tiene su. Certidumbre. Tiene su nacimiento. Y tiene sus raíces. El caracol. El caracol. Habla por sí mismo. El caracol. No tiene padrino. Ni madrina. Ni folanino. De menganito. El único padrino. Que tiene el caracol. Que le dio tremenda. Che el caracol. Y se lo entregó. O. 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 Lo empezó a tirar. En osbe foam. Etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. O. Xangó. Lo tiró. En Osbe Twas. Y. No. Osbe Fun. Y Osbe. Te digo. Obrefunt y Osbe Twas. Creo que. Obrefunt y Osbe Twas. Donde se le prohije. Aga bavalado. La. Adivinación del caracol. Porque se le hizo inconveniente. conveniente a Orúmila. Siempre el caracol ha determinado bajen de la cuerda. Siempre el caracol, y eso lo sabe todo el mundo, eso no hay, no voy a hacer una directa de eso porque en realidad es gastarse el tiempo, he hecho miles de directas y miles de escritos de que el caracol siempre ha determinado bajen de la cuerda, por los siglos de los siglos. Aparte que el caracol, el caracol es nacimiento, el caracol es madre tierra, el caracol es esencia, el caracol es vida, el caracol es vivencias, vivencias de quién, de nuestros ancestros, vivencias de los orichas, los orichas reflejaron sus vivencias en el Indilocum, los orichas reflejaron sus vivencias en el sistema devinatorio del caracol. Desde la República de Benin, mucho antes de Oyo, de la República de Benin, después el imperio del antiguo Oyo, y después, bueno, en Abdo Qutá, en Himalé, en Hausa, en Ogó, en Ogú, en Ogún City, en ciertos lugares allá del continente de África, ¿no? Pero es algo que tenemos que recapacitar y analizar. Bueno, si yo me estoy consultando ahora con el chamalongo, y me salen los cinco, los cuatro chamalongos, boca abajo, el chamalongo me está mandando el caracol. Nada que ver una cosa con otra. Ifa es ifa, Opele es Opele, Inquín es Inquín, el Indilocum es Indilocum, chamalongo es chamalongo, cartas son cartas, y una cosa no conlleva con la otra. Entonces, yo quería hacer esta transmisión que, por favor, les pido a las 460 personas, teníamos 700 personas conectadas, 460 personas, el problema es que para las cosas productivas la gente no se conecta. La gente no le gusta lo complicado, la gente no le gusta lo completo, la gente no, la gente le gusta lo fácil. Ocho agregando a Che, saco dos o tres signitos ahí, medio mal sacado, y ya, y que la persona resuelva como puede. Entonces, por eso hay personas tan mal guiadas en estos días en la religión. Entonces, no, no podemos seguir ese linaje. Dice que nunca es tarde si la dicha es buena, nunca es tarde si queremos rectificar o completar o pulir los conocimientos. Porque hasta yo mismo, yo aprendo todos los días. Aprendo algo nuevo todos los días. Y me sigo puliendo y sigo en el empleo. Y sigo en el estudio. Y sigo, y sigo, y sigo. Bueno, un saludo a la gente de Filadelfia. Digan, digan la ciudad de donde están conectados. Un saludo a la gente de Filadelfia, a la gente de Venezuela, a los religiosos de México, de Miami, los religiosos de Nueva York, de Pensilvania, de Chicago, los religiosos de Panamá, religiosos allá por Brasil tenemos conectado también. Un saludo a todos. Dice, Changoya, Kutá, algo muy, muy cierto. La gente solo quiere, gracias, me ha hijado Yoyo, la gente solo quiere que le hables de los signos y no les gusta leer. Bueno, saludo a la gente de Caracas, Washington, D.C., la gente de Chile, los religiosos de Madrid, los religiosos de Miami, ahí está Gainza, cantante que canta con chocolate, creo, los religiosos de New Jersey, de Boston, de Valencia, de Buenos Aires, de Lima, Perú, aquí está conectado el mundo, el Bronx, en la casa, por ejemplo, los religiosos de Chile, de Cali, Colombia, de Kissimmee, Florida, voy a estar en Kissimmee, voy a estar en Kissimmee, Tampa y Orlando, voy a estar por esos lugares, el día 2 de mayo, del 2 al 6 de mayo, el sábado salgo para allá y voy a estar, religiosos de Suiza, de Orlando, voy a estar en Kissimmee, Orlando y Tampa, voy a estar por allá 4 días más o menos trabajando, entonces cualquier persona que esté por allá, que bueno, tenga una pregunta, me pueden llamar a mi número de teléfono que es el 786-570-1268, y bueno, seguimos aquí en el estudio, vamos ahora a la palestera. Si tienen alguna pregunta del caracol, por favor, el Valle de México, Monterrey, mi gente bonita de México, que durante 7 años radiqué en México y extraño, extraño porque, extraño a mis aijados porque, imagínate tú, solamente rayados fueron, no voy a decir la cifra porque si no me van a decir que es mentira, no voy a decir la cifra. Si tienen alguna pregunta de cómo se consulta o de caracoles o de algo que tenga que ver con consulta, pregúntenmelo señores, de los signos podemos hablar después. Los signos están en Google, están en el libro, pero esta transmisión que yo estoy haciendo no se hace todos los días. Un abrazo, mi hermano Raizel, una explicación en vivo y en directo cómo se consulta el sistema adivinatorio de Erindilogun. Las Vegas, Córdoba, Argentina, Ecuador, Noruega, Suiza. Ok, tengo, mira, mira, hicieron una pregunta productiva. Ah, ¿por qué la vela y el vaso de agua? Porque la vela y el vaso de agua es para Ergung, para Ergung, para los espíritus. De mi cuadro espiritual que me iluminen la mente, me iluminen la cabeza, me iluminen el camino, me iluminen el astral para que hagan una, para que compaginen con los espíritus de la persona que está sentada en estera y yo pueda tener mejor, un mejor full dache, mejor full dache, un mejor entendimiento al poder interpretar el orden a la persona. Dice Karen Mola, Osbarazá y Osabara es mano izquierda. No, háganme esas preguntas que esas preguntas son las que me interesan. Esas son las preguntas y ahora voy a hablar de Ophira Ochoacuarismo. Se dice que el sistema adivinatorio del Indy Lopdum, el sistema adivinatorio del Caracol, estas son las reglas. si viene un signo menor y si viene un signo menor y si viene un signo menor, estas son las reglas. Si viene un signo mayor, vamos a ver, si viene un signo mayor iroso, automáticamente es mano izquierda. Díganme si así se ve al derecho o lo ven al revés. Si viene un signo mayor es mano derecha, pero si viene un signo menor como Osbara, tienes que tirar el Caracol otra vez. Si el próximo signo es mayor, por ejemplo, viene el 2 y es Osbara y Yoko, automáticamente es mano derecha. Pero si el próximo signo que tiras es menor que el primero, automáticamente es mano izquierda, Osbara y Yoko. Entonces, vamos a, vamos a hablar de las teorías y de los conceptos del Caracol. Cuando, ¿por qué es el círculo en la estera? Ya lo expliqué, ya expliqué por qué es el círculo en la estera. Vamos a explicar cómo se pide en manos en el Caracol. Primero, si viene el signo mayor, automáticamente es mano izquierda. Ahora, si viene un signo menor, se tira el Caracol otra vez. Si cuando se tira el Caracol otra vez, el segundo es menor que el primero, es mano izquierda. Si el segundo es mayor que el primero, es mano derecha. Es fácil. Y si el segundo es igual que el primero, es izquierda. Si el segundo es mayor que el primero, si la segunda tirada es mayor que la primera, es mano derecha. Si la segunda tirada es menor que la primera, es mano izquierda. Y si la segunda tirada es igual que la primera, también es izquierda. Ejemplo, viene Oddi. Después Oddi, viene Iroso, es mano derecha, porque Iroso es mayor que Oddi. Si viene Ejioco, es mayor que Oddi, es mano derecha. Oddi Ocana, Oddi Ejioco, Oddi Ocundá, Oddi Oso, Oddi, Oddi, Oddi Ovara, Oddi Ovara, es mano derecha, señores, ya no pidan más en Oddi, para mano izquierda, porque Oddi, es mayor que Oddi. Oddi, Oddi Ocundá, jamás en la vía, ni en Cuba, ni en China, ni en México, ni en Estados Unidos, va a ser Maddi Ocundí. Entonces Oddi Ocundá, es mano izquierda, es mano derecha, perdón. Oddi Ocundá, mano derecha. Oddi Ocundá, Oddi Ocundá, Oddi Ocundá, mano derecha, Oddi Ocundá, mano derecha, Oddi Fu, Oddi Juani, Oddi Sa, todos esos Oddi son mano derecha, porque el segundo, como mismo Oddi, viene siendo mano izquierda, es que venga Oddi Che, o Oddi Meiji. Si venga Oddi Meiji, es mano izquierda, porque, porque se convierte en un signo mayor. Entonces, uno tiene que entender bien los conceptos de pedir las manos. No. En Oddi Vara, en Oddi Vara, se tiene que pedir la mano derecha, y en Odvar Addi, se tiene que pedir la mano izquierda. En Odvar Osá, se tiene que pedir la mano derecha, porque Osá es mucho mayor que Osvara. En Osvara Osá es la mano derecha, y en Osá Osvara es la mano izquierda. Tienen que tener eso bien en mente. Ahora, cuando sale Opira, Ocho Cuarismos, que se tiran los caracoles, se dice, Ochareo, Ardachén, Ife la Ocha, Colorundo de la Fundachén, en el erizo, Mordé, y viene así. Viene Opira, Ocho Cuarismos. O sea, todos los caracoles, boca abajo. Viene todos los caracoles, boca abajo. Cuando viene Opira, lo primero que se tiene que hacer es coger el caracol, ponerlo en el agua, y rezar Opira. Opira, Ochacuarismo, Ocho Cuarismos, Morihuarita, Fibereo, Baralocuevo, Baralundum, Opiranio, Batalajengu, Gorengu, Aguaraguara, Lampuchengu, el resto es súper largo. Se va a la entrada de la puerta de la casa, a la entrada de la puerta de la casa, y se tira, se coge el caracol así, y se tira del agua para allá, para atrás, posteriormente se viene a la estera ahora voy a decir algo de Opila que se ponga molesto los tratados en el internet dicen que el caracol cuando se tiene una cuenta después de tirar el agua por fuera lo tiene que recoger una niña virgen el concepto de Opila, damas y caballeros el concepto de ocho guarimbo es que el santo le da la espalda a la persona por la desobediencia y los niños cuando están en su etapa de niñez y de inmadurez los niños son muy desobedientes es imposible que tú le vayas a decir a un niño que la mayoría de las veces son desobedientes, que recoge el caracol y lo tira en la estera cuando a lo mejor el niño ese no tiene ni santo cuando a lo mejor el niño ese es un niño perdón, una niña dice que tiene que ser vigencita, una docella súper desobediente el caracol lo debe recoger una persona mayor una persona mayor, mayor en edad tenga o no tenga santo coronado lo debe recoger una persona mayor en edad una persona que esté adulta una persona que ya haya pasado por todos los buenos y todos los malos en la vida una persona que tenga experiencia ¿por qué? porque la madurez la etapa adulta del ser humano da madurez la etapa, la tercera edad del ser humano da madurez entonces el caracol lo debe recoger inclusive no una persona adulta una persona de la tercera edad una señora de 55, 60, 70 años una persona de bastante edad que esté presente en la casa recoge el caracol y se lo lleva a los vas a la estera no una niña aunque sea vigencita aunque sea doncella porque ya después de los 4 o 5 meses de edad un bebé sabe lo que es bueno y lo que es malo una niña después de 2 o 3 años de vida después de 2 o 3 años de edad sabe lo que es bueno y lo que es malo vive en la etapa está en la etapa de la desobediencia en la etapa de la malcriadez entonces el caracol opira el óptimo opira es un óptimo que refleja que el santo viene molesto por la desobediencia que hay en el neófito en el neófito en la persona en el individuo dice Jovey Changoria te apure con todo el respeto con barazay o sal para las manos sobre izquierda esa es una de las excepciones del dilokum bueno apure con todo el respeto yo le afirmo a usted que está equivocado con todo el respeto con el respeto que usted merece y se lo puedo decir a los bar o al babalado o al santero que me ponga este ejemplo porque la gente dice no que si es para aquí del carnero señores os balazay no habla lo mismo para nada que os albara no habla lo mismo para nada bajo ningún concepto os balazay es usted loco os hace el loco y os albara dice los carneros no beben agua en una misma fuente en oparazay habla un santo y en os albara habla otro grupo de santos en oparazay habla el gallu habla changó habla oyá y en os albara habla o batalá habla changó habla yemayá porque en os albara yemayá fue quien adquirió corona en os albara entonces los odun tienen jerarquías los odun tienen sus escalas tienen su jerarquía como todo entonces osa es lo que yo le quiero explicar a todos los odbases osa no puede ser mayor que os albara bajo ningún concepto bajo ninguna enseñanza bajo ninguna teoría bajo ningún hitam y ningún pataquí osa puede ser mayor que os albara yo sé que a lo mejor van a venir algunos y me van a decir cuando tú estabas en pañales tirando piel en la calle y a lloveros vas yo tengo 30, 40, 50, 60 años de santos no estamos hablando de la edad de santo de nadie estamos hablando de las enseñanzas porque ahora y del conocimiento pero bueno la mitad de los odbases en Cuba la mitad piden mano izquierda para os albara y os albara pero hay otra mitad de los odbases en Cuba que no lo hacen entonces eso no quiere decir que los que lo hacen estén correctos y los que lo hacen y los que lo hacen estén correctos y los que no lo hacen estén incorrectos simplemente que es la enseñanza de cada cual pero no se debe de tratar de la enseñanza de cada cual porque ahora no es que yo quiera imponerle una enseñanza aquí cada cual cada cual hace aquí cada os va tiene su libro su teoría cada congo con su maña y yo lo respeto yo no critico el trabajo de ningún boletín de ningún bavarador yo solo doy mi conocimiento e imparto mi enseñanza humilde pero certera y con confianza porque yo sé lo que estoy enseñando yo sé lo que estoy enseñando porque me lo han enseñado va a ser viejo porque ahora viene Pepito fulanito y me dice no lo aprendí con fulano de tal hace años bueno yo también tuve maestros buenos yo también he buscado literatura fidedigna yo también he caminado y entonces el conocimiento está repartido pero el entendimiento es porque nunca es tarde si la dicha es buena os va a usar en mano derecha pero ahora si tú me vienes a Osvara tú tienes que pedir manisquieto obligado tienes que pedir manisquieto obligado porque Osaa es mucho mayor que Osvara Osaa es mucho mayor que Osvara ¿por qué? porque habla de un otro del caracol que bajó primero que Osvara porque habla de jerarquía porque primero se estabilizó el sistema adivinatorio de jerarquías del caracol y después fue que se estabilizó el sistema de jerarquía de los por eso es el caracol del Ocana ahora yo quiero que Osdibara es derecha y Osvara es izquierda ahora yo quiero que algún Osva me conteste esta pregunta hay varios Osvases hay varios Osvases que están conectados a esta derecha hay varios Osvases que están conectados a esta derecha y yo le quiero preguntar a esos Osvases como mismo me dijeron a mí con todo el respeto yo le quiero que los otros porque esto no se trata de imponer esto se trata de compartir yo le quiero preguntar a esos Osvases ok en qué se basa y hasta que alguien no me dé una respuesta yo le voy a dar la mía porque esto no se trata tampoco de estar metiendo para acá porque si no si yo digo la respuesta no se vale en qué se basa el Osvaseñorial de los Osvaseñoriales de los Osvaseñoril Caracol en el Esbo de Estera porque se reza primero Juani porque se reza después Yoko porque se reza después Gundá porque se reza después Ofun porque se reza después Yeungle porque se rezan Osvaseñor y después Osvaseñor y después vienen otros mayores y después dos menores y es un tira y un coja que hay en el bosque de Estera ¿por qué? la explicación del porqué de los porqué ya van a empezar con el Indeo Rulo otra vez de caballero el Indeo Rulo está en la mano izquierda coño perdón es que estoy loco en el Indeo Rulo el señor está en mi mano derecha donde estoy lleno de tatuaje en mi mano izquierda yo no tengo tatuaje y el reloj yo siempre me lo pongo los hombres se ponen el reloj en la mano izquierda el Indeo Rulo está en la mano izquierda y es lo que yo le quiero enseñar a ustedes y llamar a los bases con un respeto ¿no? a capítulos y decirles que nunca es tarde si la dicha es buena nunca es tarde para recapacitar nunca es tarde porque por muchos años por los siglos de los siglos hay muchos bases que han estado pidiendo mano izquierda en los sal varios para sal y muchos padres que han estado pidiendo mano izquierda en los sal varios para ti y está incorrecto no está correcto por muchas explicaciones por muchas explicaciones que no todo se puede a un bebé ustedes no le pueden matar un pollo entero de pollo tropical en la boca porque lo va a empachar lo va a matar no lo va a digerir también entonces esto es poquito a poco para que la gente vaya digeriendo bueno ya hemos hablado de ochemey ya hemos hablado de babalaba ya hemos hablado de los ba ya hemos hablado de los hondos señorías de caracol ya hemos hablado eso entonces no es que ahora yo tengo unos cuantos años de santo y yo me quiero imponer no se trata de imponerme porque aquí cada cual puede seguir haciendo lo que quiera pero yo les estoy dando mi punto de vista y mi conocimiento el orden señorial el orden señorial de caracol es ojuani después de ojuani viene ozar fíjense después de ozar es que viene osbara después de osbara viene osdip y después de osdip viene osche porque la gente dice no por número primero mayor es el once después el nueve después el siete después el seis y después el cinco y están equivocados bajo ninguna teoría ninguna enseñanza ningún concepto osdip es mayor que osbara osbara siempre va a ser mayor que osdip y esto es por ser cuando ustedes se estudien cuando ustedes se estudien fíjense la metodología y el orden jerárquico de los ordum la metodología y el orden jerárquico de los ordum como bajaron a la tierra no Morifá por ocho a por el caracol como los ordum bajaron a la tierra quien era o mal en el cielo porque ahora mismo yo les puedo decir a ustedes que los ordum del caracol del indilogun tuvieron doble personalidad tuvieron un tuvieron un imolé tuvieron un irumolé en el cielo y tuvieron una vivencia en la tierra como changó no es el mismo changó irumolé que changó oricha así igual fueron los ordum o cana yoko o kundai iroso o che el ji o be que es o nile que es el yonile que es el yeúnle le decimos el cuello o fume talapri todos los ordum tuvieron una vivencia espiritual en el cielo y después tuvieron una vivencia terrenal en la tierra ahora tenemos que estudiar cuál es el orden cuál fueron las vivencias que ellos vivieron en el cielo qué fue lo que hicieron en el cielo toda esa información me está en el tratado enciclopédico que hizo y cómo nació cuál es el nacimiento de ocho guarimbo opira que el papá de opira era patará pero todo eso viene entonces es algo importante porque no es lo mismo ir a la Habana vieja que venir de la Habana con una vieja no se puede no se puede todo todo en esta vida tiene que tener una lógica y una explicación si usted no tiene una lógica si usted no tiene una explicación y si usted no tiene una base yo no tengo dice muchachos tú tienes la culpa de esta discote porque no ha sacado el libro ni lo culo todavía no te demores mi hermano está muerto yo sé mi hermanito yo sé que están desesperados por el libro pero mira yo voy por la página 1355 del tratado de enciclopédico Caracol ya mi esposa va a mandar a hacerle los derechos del autor ya los vamos a editar porque aunque yo no haya terminado toda la enciclopédia esta meridilogun completa ya yo estoy listo ahora mismo en estos momentos para sacar 6 tomos porque se va a vender por tomo se va a sacar primero tratado enciclopédico de enciclopédico de enciclopédico de enciclopédico de enciclopédico que esa va a ser la mejor de todas quien no compre la introducción no va a entender ningún otro así que se los estoy diciendo el mejor de los tomos va a ser la introducción el mejor de los tomos va a ser la introducción este entonces va a ser voy a sacar el tratado enciclopédico de enciclopédico de enciclopdia de enciclopédico de enciclopdia de Malongo y ahora cuando termine de escribir el libro de Malongo en dos o tres semanas retomo la escritura con el tratado de enciclopédico de Tiloquín. Señores los invito a las conocidas personas conectadas por favor compartan el live que aquí se dijo, ahora vamos a hablar de la consulta otra vez vamos a hacer otra consulta, vamos a tirar el caracol otra vez para ver con qué astralidad viene el lenguador para explicarles a ustedes de otro punto de vista algo espontáneo bueno, no improvisado, algo espontáneo para que ustedes vean pero bueno, voy a hacer una pausa porque estoy fumando el valor del libro el valor es invalorable el valor es incalculable porque el contenido de ese libro no va a estar ni en otros libros ni en Google ni en ningún lugar pero bueno, le vamos a llegar a conseguir un valor que tenga un precio ecuánime al alcance de todo el mundo pero económico no va a ser barato no va a ser porque se ha sido un libro que ha costado sudor y sangre me ha desbaratado toda la columna ha sido tapeado palabra por palabra de mí no es nada de copiar y pegar nada de eso coño, la bendición los barato de la segunda no es nada de panamá mi hermanito cargadito me bendiga siempre ah, terminando los dos piras la señora mayor trae caracolas de estera y lo primero que se tiene que preguntar en opira es si ese orden camina con la persona que está sentada ahí entonces se dice eso mira ocha cuan isbos tan ni quince le pide somos de fulanito de tal o tan que isbos ahí eco la persona mueve los isbos y los bate la ocha la otra chelis fe la ocha 2, 4, 6, 8, 9 2, 4, 6, 8 es un signo mayor o salye humle se pide mano derecha es caracol ya el lenguaje vino diciendo que eso mira dice ya el homba el santo el lenguaje vino diciendo vino diciendo que eso mira no camina en la cabeza de la persona del neófilo que se está consultando entonces al no caminar con la persona que se está consultando automáticamente camina con la cabeza de los bajas está mal que estemos preguntando lo pira camina con fulanito o menganito la mamá el papá el primo la prima el hermano el abuelo el tío no o pira camina solamente para dos personas o el que o el que está sentado o el consultado o el consultante si el santo dice que sí es automáticamente con el consultado si el santo dice que no camina con él o ella automáticamente es con el consultante sea para uno o sea para el otro automáticamente se deja de tirar el caracol se cierra el caracol se levanta la persona bueno se levanta la persona del estera se levantan y se tiene que ir al monte con un chivo se levanta la persona y se van a bueno el humo la naturaleza y yo espero que esas manos de caracoles sean judíos eso no le interesa a nadie si son judíos si son cristianos si son católicos o si son consagrados porque al final es el caracol mío no es el caracol de nadie entonces este se buscó pero bloqueado este lo voy a bloquear yo personalmente no lo bloqueé mi esposo aquí no va a dar pase para nadie señores esta es mi directa esta es mi clase este es mi teléfono y quien no quiera verlo y quien no está de acuerdo simplemente que no la vea primer comentario se bloquea la persona se va al monte con la persona se va con el lenguaje se lleva una tela blanca una tela negra se hace un hueco si rosa clemente el libro va a salir en inglés en una semana más o menos esté pendiente el libro va a salir en inglés y entonces se abre el hueco se le da el lenguaje se le da el chivo negro el lenguaje la persona está parada frente del hoyo de espalda al hueco después se pone la tela negra encima de la tela blanca se pone la cabeza del chivo adentro se cierra se le rezan los 16 votos desde Ocana hasta Marín de los Bum Ocana Vaticana Vaticana Chicana en contra las manecillas de reloj se le reza se le reza a los santos todo rezo que usted pueda hacer en ese momento después se dice y se deja caer la cabeza para atrás de la persona en el hueco y ahí está el cambio de vida se da coco al hueco se abre dando coco al santo y se cierra dando coco al hueco ya cuando termine cuando se culmine la ceremonia que los orojoros que el coutubo diga que si está listo para cerrar los va tapa de eso con tierra los va y posteriormente el chivo se pica en cuatro pedazos cuatro partes las patas el cuerpo y se tira para los cuatro puntos para los cuatro puntos candinales del monte para que hecho y cuya se está entreteniendo comiendo la cabeza entre huecos y hecho se entretiene en los cuatro puntos candinales del monte comiéndose bueno alimentándose del animal que se limó y bueno la ceremonia es un poquito más compleja pero no puedo decir la ceremonia completa por aquí porque también hay otras personas escuchando y después hay personas que van a ser mal van a ser mal de decirlo no utilizar más la ceremonia porque bueno algunos son alejos y todo eso pero es muy importante que para hacer esta ceremonia los va a tener el conocimiento apropiado el que hace esta ceremonia es el babalado el babalado hace otra ceremonia el babalado hace hay babalados que hacen registro de entrada de matanza que yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno los respeto y ellos hacen sus cosas el mundo pues se respeta presentan la de eso pero el modo pila de ocho acuarimbo lo debe de hacer el los va el los va tiene que tener el conocimiento para llevar a cabo esta ceremonia aparte que es ofo es osorbo papavalado se lo hace porque él no fue el que tiró de esa eternidad y ahí se puede estar buscando una negatividad que no tiene necesidad de estarse buscando en ese momento pero que tiene que ver Marlene dice por Dios que no tiene cuchillo que tiene que ver si es un sea una consulta de un santo de un santo adimun cualquiera que se deropila el procedimiento es el mismo ahora yo pregunto dice y si no tiene cuchillo también no somos pasanteros que tiene que ver el cuchillo con lo que estamos hablando se supone que si un va está consultando o si está raspando un santo lo que los va en el cuchillo se supone ¿no? pero vamos a no caer en el tema del cuchillo que se juntan un poquito calentico y estamos hablando del procedimiento del caracol entonces no sé si ustedes quieran hay aproximadamente 380 personas conectadas no sé si ustedes quieran que yo haga otro procedimiento de la consulta no sé si quieran ustedes que repito el procedimiento otra vez haciendo la consulta desde el principio para los que están recién conectados en estos momentos vean otra vez el procedimiento de la consulta no sé si quieran o no quieran o mejor contesto preguntas Angie you may be surprised a mí me han salido varias opidas y opidas y más de 12 y varias cosas no sé si quieran que repita el procedimiento de la consulta para aquellos que no lo vieron hoy y voy a a un número fue un nombre mi hermano bendición no sé si quieren que repitan el proceso de la consulta que hice al principio para que puedan pulir eso que ya se dijo bueno aparentemente todo el mundo quiere que lo repita entonces lo vamos a repetir pero por favor si las 370 personas que comparten la derecha lo repito si no estamos compartidos en estos momentos 100 personas lo comparten no lo repito vamos a ver si comparten o no comparten porque yo sé si lo comparten o no bueno vamos a empezar la consulta otra vez aquí tengo escrito el nombre del individuo José Hernández y vamos para allá otra vez cuando se comienza una consulta que se va a comenzar una adivinación se ponen todos los caracoles boca abajo para no marcar para que no haya ninguna probabilidad de que uno esté alterando el sistema adivinatorio del caracol se ponen se ponen se ponen los jizbo el fun o tal ahí es que aquí el cungunki y owo estos dos caracoles son dos caracoles pegados que lleva su ceremonia eso se da en el lenguaje porque esto se usa para owo o sombo owo una negatividad de dinero o ireo uwo una positividad de dinero ok los cinco caracoles del lenguaje los testigos que se ponen aquí aparte que deben de estar boca abajo porque eso nunca deben eso nunca pueden conversar siempre tienen que estar sordos y mudos que nacen en matarlas eso se llama los cinco caracoles los cinco hermanos del lenguaje que tienen nombre este pero tienen que estar boca abajo entonces se hace así el circulito con el caracol circulito con el caracol el circulito con el caracol representa el mundo que representa la mano y dos bataladas eso no se mueve un de medir se le hacen los cuatro puntos los cardinales que representan los cuatro giros dos bataladas norte, sur, este, oeste por eso con bataladas lleva cuatro taches porque el verdadero dueño del índice es el mejor batalada porque es quien le da che a el caracol el oba o el santero prende la vela para que el gum ilumine para que el gum ilumine y tan le de con y tan y tan ochale le de con los firmes los dumares le de con y tan 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 bueno se le perdió y tan a velar y tan a velar a un lado y se le perdió la vela había los espíritus de uno se pone el paso con la copa con agua y no sé si puedan ver y se comienza rezando la jícara a parados somos se levanta la jícara así a parados somos los tomados como eso para que acá me ayuda a todos no sé qué dicen que están diciendo que le da la gana y simplemente estoy rezando la vela y tan a velar lelecún y tan a olofi lelecún a vela elbun lelecún en mi fase han copiado muchas cosas del caracol también y nadie les dice nada pero bueno no sé qué está diciendo el muchacho aquí y estoy copiando de quién pero bueno no me interesa vamos a seguir a para todos somos tomados a vos empieza a rezar el agua tiene que hacerse así y bayela y en tono ahora la ciencia la ciencia y para el ayuntó una ciencia de un aro con ochésima voto junto con la cual a la ciencia de chancor dinan en la corte moro para irnos y milianos batelado pero la rosa chancó al volando de dos para domino fergueta la y lo que va a ir a ver en la niña busco batina el ario para sus sus sedas mira su carrera visto su carro a la ciencia de un aro con ochésima bueno los 500 como un bachamón va a ser la completa está en mi canal de youtube que se llama para oriate david ala que hay un me pueden seguir en youtube bajo el nombre de omba con una vez oriate david ala a gallus con a gallo con 2g y una griega sigan en youtube como para el ayer a la calle Hernández aquí puse nombre José Hernández está acá ha guanido cosorde para que usted le den un ofero y un bordara que tenemos para ir con un loa de una raiva uno día a día se recoge el caracol se representa a la persona la persona en la mano la persona le sopa le sopla el bajo del aliento no así es así como se habla con el agua y después en los barrios el caracol otro rezo del agua que es aparte y se le reza el caracol entonces cuando sale hiroso automáticamente nos va a tener que coger el agua y desde la gira y hacer así y nosotros vamos a echar de la derecha frica para el médico coro a patarita del virus o entonces a todas las personas que están presentes era la consulta de los va a tener que mojar los párpados de los ojos con el agua porque dice hiroso no es peor si o como el que no quiere ver la persona mira pero la persona no ve entonces ya el momento que sale un hiroso el opa le tiene que hablar a la persona mucho antes mucho antes de estirar el segundo signo el segundo la segunda tirada el opa tiene que saber qué es lo que dice hiroso el opa tiene que saber qué es lo que le va a decir a la persona bueno hiroso dice el álbum que nace dulcido jamás su truco endereza el que parió jorobado el que parió derecho para el jorobado los hijos son como los dedos de la mano todos son diferentes todos todos son para algo diferente todos cumplen un propósito diferente y todos se tienen que querer de por la por la igual manera de igual manera dice hiroso así que a un caracol parado no se cuenta porque el caracol parado bueno si que a un caracol parado pero el caracol está mirando para ti si se cuenta por ejemplo pero si el caracol está parado pero mirando para ti si se cuenta entonces entonces hiroso es un módulo que dice que cría perro ajeno y pierde el pan y pierde el perro h habla en camuflaje no cara mola el problema es que a mí se han olvidado es un juego de garacol que no está este es mi juego de garacol de verdad y los suables de camuflaje a las personas que se disfrazan a las personas que se infiltran a las personas que se hacen pasar entonces pero bueno también es un signo de riqueza es un signo de prosperidad la gente dice miros o signo de corta vida yo conozco muchos hijos de los son muchos hijos de los somedios contra el hiroso es un signo de caracolero es un signo de bar es un signo donde aquí se tiró el caracol también varios horichas de maya changó tiraron el caracol en hiroso entonces no la persona tiene una realidad un camino una guía en la religión 4 6 7 2 di a chamarumo dimi cu cu di ma cu di ma cu di ma arumo fuigna ayer cu di me dio ya no mentira mía ahí está y los dios y más a 2 y los son de entonces que habla y los sotí el que hizo la ley hizo la trampa que hablo y los sotí que va pero a veces sí es que hizo la ley y los sotí que hizo la ley hizo la trampa y los sotí habla de que no todo lo que brilla es oro y los sotí habla de que hay cocodrilos en el pantano y los sotí habla de personas que te hacen pasar tragos y a veces son más agradecidas y los sotí habla el amigo que se hace pasar por el enemigo pero los sotí también habla del recogedor de hierbas y los sotí la persona nación va a ser o va y los sotí no se va a ser caracolero y los sotí es donde yemaya tiene el caracol y los sotí es donde yemaya tiene el caracol por primera vez y los sotí la persona es adivino de nacimiento y los sotí hay que tener mucho cuidado porque habla de problemas de papeles problemas de mentiras del misterio de trampa de lujura pero esos días que tienen cuidado con la muerte de un hermano o una hermana o un hermano o una hermana que pueda estar en un problema de salud y es grande porque los sotí se le puede se le puede partir se le puede se le puede morir un hermano o un hermano o una persona de un hermano o una hermana puede terminar en el hospital y los sotí es un signo de la persona nace con corona pero la persona no puede permitir de que nadie le tumbe la corona y si no los sotí es un montón que viene hablando que desde el vientre de la tierra la persona nació para algo que está la persona tiene constantemente darle de comer a la tierra porque hay alguien hay algo hay una persona que se quiere llevar a la persona en otro mundo la persona tiene envidiosos tiene la persona es envidiada por la misma familia por eso es muy importante en iros sotí no ángela ida es la persona que se hace red por sus propias manos no es iros sotí eso es odiloso que nace el canto de los bodas telatán eso es odiloso el cuerpo que descansa mientras que la persona se honra completamente por eso es iros sotí usted tiene que usted y los sotí quiera quien te quiera ama a quien te ame y no a quien tú quieras amar y los sotí y los sotí que era quien te quiera y no a quien tú quieras querer ama a quien te ame y no a quien tú quieras amar porque los sotí la persona siempre está mendigando amor y los sotí la persona mendiga y busca el amor de la familia ciertas personas en la familia que no le quieren dar el amor el amor apropiado no entonces un modo donde más de fútbol o más de fútbol y agua de guarido más exigido montar y palitos y león y acher y bonito entonces vaya por la posibilidad un pocillo fucucucucum y aico a las de mi youtube entonces no son días de un valor muy importante que tiene que atender mucho el lengua porque el lengua ni lo regalan ni lo prestan ni lo venden el cual lo ha librado de una persona de un hombre que le quería hacer mucho daño el lengua lo sacó de una tierra para poner a vivirlo en otra porque el cual va a tener una corona nueva una corona reafirmada una corona con brillo esa corona que usted tiene llena de polvo llena de telaraña llena de de suciedad el lengua se la quiere pulir para ponerle brillante a su corona es un mundo donde no aquí no nace y muere el amor el amor nace y muere en un perdí en hilos ordín hace la brondoplasia en hilos ordín hace el amor como tal en hilos ordín hace el amor a todas las cosas y hilos ordín hace el amor a la persona nace pero nace el amor propio que tú tienes que quererte porque dice si tú no te quieres quién te va a querer hilos ordín el rey por las propias manos señores ahi hilos ordí no son necios hilos ordín es un mundo donde dice nace el amor hacia la pareja está brotando el amor está floreciendo el amor hilos ordín dice ruedas me están matando bueno con cinco pesos de estela oye jugando con ustedes jodiendo con ustedes y los ordíes es un ordín donde habla el amor a los humanos el amor a la madre el amor al padre el amor a los hijos el amor a los ahijados el amor a la pareja pero no siempre nos dan el amor que nos corresponde a nosotros y los ordíes es un ordín que dice que cría perro ajeno pierde el pan y pierde el perro ahí la persona no debe de criar hijos ajenos la persona no debe de enviar el hogar porque porque después no le van a agradecer nada ni los mismos hijos le agradecen nada y los ordíes y los ordíes recogedor de hierba donde constantemente y espontáneamente usted tiene que recoger un masito de hierba y limpiarse y los ordíes hay que recoger bastante hierba flor de agua y los ordíes que recoger bastante hierba cucaracha y los ordíes que recoger bastante hierba y de maya o locum yegua flor la niña flor la sangre y es para la niña y para sangre perdón y limpiarse con todo eso y los ordíes dice que la persona se va a mudar la persona se va a mudar de casa la persona se va a mudar de lugar la persona se va a mudar de territorio la persona se va a mudar de región porque dice que el lenguaje te va a sacar de un lugar para poner a vivir tengo otro dice y los ordíes que así como viviste en el pasado vas a vivir en el futuro porque dice y los ordíes que hay personas que te han querido muerto personas que no quieren saber de ti personas que te quieren desaparecer el mapa pero la mejor venganza de los ordíes es que olor dumare te da el privilegio de ver la destrucción de los enemigos por eso dice y los ordíes larga vida a mis enemigos para que vean mi éxito y los ordíes dice que la persona nació proveniente de regularmente la persona tiene que ser oba la persona tiene que ser caracolero la persona tiene que estudiar consulta una consulta tiene que mandarme aquí por teléfono 786 570 1268 pero bueno y los ordí y los ordíes señores donde hay que tener mucho cuidado porque dice que la persona puede llegar a tener un hijo con cabeza grande y enano deforme es un modo donde la persona dice que el amor es el amor y a veces se viste de odio cuando el amor se viste de odio y el odio se viste de amor no sabemos lo que estamos haciendo y los ordíes hay que estar y poner las cosas encima de la mesa es que hablar claro en el matrimonio porque dicen los ordíes que pueden venir trampas de otras personas y los ordíes un hijo de batalá un hijo de yemayá puede venir a hacer trampas y los ordíes un hijo de un santo puede venir a hacer trampas a la casa porque porque una mujer puede venir a querer a separar el matrimonio y los ordíes más ferefumos batalá dice que los batalá como su ángel de la guarda quiero batalá como su mayor báculo su mayor bastón dice que los batalá porque más ferefum el palo tuba 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 en los ordíes la hierba tuba 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 o la raíz suelta ahí en los ordíes se pone la hierba tuba 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 y se le pone encima holocum para que llegue la prosperidad de la casa y los ordíes la persona tiene que darle de comer un pato en el mar a holocum y después ese pato se entierra en la arena y se le hace un agua a holocum con nueve platico ven con nueve platico eso es para la salud para la prosperidad pero ya viene diciendo los ordíes que donde usted vive el cual lo va a sacar de ese lugar porque ese no es el lugar donde usted tiene que vivir y los ordíes es un signo que habla de riqueza que habla de prosperidad que habla de de relaciones que habla que el amor va a nacer en su vida por mediante las relaciones pero que relaciones no solo amorosas relaciones públicas porque si los ordíes la persona va a ser una persona conocida la persona va a ser una persona famosa una persona próspera y los ordíes dice que la persona está cansada de la familia porque la familia no le da el mérito que le tiene que dar y los ordíes no se los vamos a poner esos días y eso los ordíes que usted tuvo un hijo varón que usted perdió en el vientre de la madre y el espíritu de ese hijo le acompaña usted la espiritualidad de ese niño le acompaña usted ese hijo pero dice y los ordíes que usted va a tener un hijo dice y los ordíes que usted va a tener un hijo que ese hijo se llama iré o ese hijo tú le tienes que poner por nombre iré porque ese hijo te lo va a dar los chum dice y los ordíes que ahí usted va a tener un hijo varón que tiene que ponerle iré porque porque los ordíes que venían 186 570 a 1268 entonces y sigan mi canal de youtube que hemos paul ya te davía larga yo sigan mi canal de youtube y síganme aquí en el centro de estudio y los ordíes bueno hay que es muy muy prominente muy importante que la persona tenga presente que va a tener un hijo bueno vamos a sacar el ire o a los ojos voy a decir los ordíes y es ire en el aire somos de piedra y caracol perdón ire es efun y caracol ire en el aire somos de efunki y isbo hay eco ese es el vara chareo 245 che al 2 o es che y la derecha ocho es barra y la derecha ocho es barra entonces viene osso bo ocho es barra que la lengua es el azote del cuerpo y se verán ve que hermano él es un monstruo más un abrazo aquí los monstruos son los santos nosotros somos los aprendices los que saben eso me digo ossobo con ocho es barra que te viene diciendo ocho es barra que el santo te quiere evitar una negatividad una negatividad un problema pero por mediante de este otro ocho es barra aquí está el problema cuál es el problema de ocho es barra la lengua la envidia lo amargo el ocho y ocho o ya porque más para el fumo ya mucho el barra se puede revirar en contra la persona para los que están se conectando se están conectando en estos momentos estamos enseñando cómo cuál es el proceso de una consulta ocho es barra la lengua el azote del cuerpo esta cuestión de que habla de que una cosa piensa borracha y otra cosa piensa bodeguero una cosa que puede estar pensando tú y otra cosa puede estar pensando el santo ocho es barra usted puede sacar embarazada a una mujer y después separarse y dejar a esa mujer embarazada como lo mismo que le no se puede estar con el caracol a no ser que pregunte jipú que es caquequismo con el caracol señoras compartan esta directa por favor para que todos sepan que estamos aquí activos en el centro de estudios de la página más completa izquierda obunda izquierda no somos ahora bien o somos y que significa y fines de ciclos términos de época y nuevos comienzos de otros siglos no es que la gente le mentira que se va a morir cuando usted se va a morir el santo no te digo cuando usted se va a morir el santo te da un iré o un iré ariku o un iré perfecto o un iré ariku iku significa que se termina esa época en su en su vida porque bueno yo a lo mejor cuando me dice santo después me dio el santo y no sé qué cosa todavía estoy esperando morirme ah porque yo sabido de llevar el itá a si el itá en ese momento entonces no es y tampoco porque salió 80 y es más de la mano derecha y en la mano derecha tenía el caracol vamos a preguntar aaron quiero hacer un énfasis y una pausa en este momento el caracol siempre dice que no el ayek y solamente en dos ocasiones es que el caracol dice que sí solamente en dos ocasiones que el caracol dice que si el caracol dice que si cuando se está preguntando algo como algo que tiene que ver con mucho o dice que si cuando se está preguntando algún osombo arum no es a no a no es difum es otra cosa osombo arum es una negatividad de enfermedad que puede dar la vida de usted no entonces ahora vamos a preguntar si esos son los osombo arum que es una negatividad enfermedad en la ida dice que sí y la piedra dice que no es en el único momento que la que la que el caracol dice que si la piedra dice que no es cuando se pregunto que sianja es algo también que tiene que ver con mucho esoskin esos son buenos eso son Hybrid tu vielbos y 4 hawk poza cómo lo tenemos madres se compara a mano derecha habíamos quedado en que el caracol decía que sí o para sal mano derecha está la piedra dice que no eso son guardas vamos a preguntar si es un osobo ofo vamos a preguntar si es un osobo ofo vamos a preguntar vamos a seguir con los osobo taché dice mano izquierda está la piedra dice que es un osobo de chisme de abladuría de enredo de brete del belequerismo del belebele del tia tia de ya tu sabes entonces vamos a poner tia una cosa estilla y otra cosa estilla estilla tigat y ya o son botellas y ya entonces ahora vamos a ver si eso son botellas de día es el ese lugar cuando se pregunta ire o en esa letra siempre con las carillas botellas de edad se le da el funk y hipo ayer para para que impara o para me y más izquierda tenía la cascarilla dice que él es el edad como para me y entonces ahora que quiere decir esta profecía qué significa esta profecía o sombo o sombo y ya tigat o sea y los sordí el que hizo la ley hizo la trampa no todo lo que brille es oro hay mentira y trampas y enredo o sombo con ocho el vara que es la lengua tigat y ya con ocundan o sombo con ocho el vara que es la lengua tigat y ya con ocundan y él es el edad o sea la negatividad es por mediante de la cabeza de la persona o para mí porque por su propia lengua señores voy a decir algo ahora vamos a seguir con la consulta hay varias personas que me están preguntando si si es normal estar tirando caracol hasta ahora el caracol no yo voy a explicar algo bueno raúl pentón ya yo expliqué que osbara osa ya expliqué que osbara es mano izquierda y osbara osa es mano derecha ya expliqué que bajo ningún concepto osbara osa puede ser mano izquierda porque osa es mayor que osbara tiene que ser mano derecha y osbara ser mano izquierda no lo voy a repetir otra vez este acerca de las consultas del caracol en la noche yo no sé quién salió con la novedad yo no sé quién salió con la novedad de que no se puede consultar con el caracol en la noche porque cuando uno está raspando un santo jimagua con una lengua con un orgún que los va a empezar a las 10 a las 11 de la tarde a nosotros los vasos nos coge las 6, 7 y 8 de la noche en estera y fa es el que no se puede lanzar de noche y así todo en oturatrupon creo que es oturatrupon o motricontagro donde dice que el babalado lo autoriza que es oturatrupon que es oturatrupon dice que el babalado lo autoriza a consultar de noche porque las consultas de noche fluyen más que en el día porque por las divinidades no hay ningún pataquín no hay ningún ese infa no hay ningún ese hocha no hay ninguna fábula no hay ningún hito que diga que el caracol no se puede ajá oturatrupon gracias Rora no me recordaba si era oturatrupon o oturatrupon que autoriza para consultar de noche entonces no hay ningún pataquín del santo que diga que no se puede consultar de noche ahora los vaos los bases los babalados que quieren sincronizar y sincronizar el caracol con mi fa y que si nace mi fa y toda esa locura que yo escucho a la gente y yo no me río que todavía estoy guardando la directa unos argumentos que tengo para cuando alguien me quiera entrevistar dos o tres babalados señores yo no sé quién salió con eso de que el osbano puede consultar de noche que el caracol no se tira de noche el caracol siempre se ha tirado a cualquier hora porque si ahora un ahijado me toca la puerta a las 3 de la mañana que se está muriendo un hospital o cayó preso o le duele el corazón o le duele el pecho o le pasa algo yo le tengo que consultar a las 3 de la mañana porque el caracol es para salvar a la persona el caracol es para salvar a la humanidad y yo he conocido babalados que su ahijado ha caído en el hospital y la persona ha el babalado se despierta en la madrugada y consulta a su ahijado y le tira el eco en la madrugada aparte hay un rezo del caracol que dice donde dice que se hizo profecía para la noche y el día y para que adivinara todo el tiempo de las profecías del camino del ser humano entonces yo no se quien invento porque aquí quien no puede manda y quien no se la sabe se le imagina quien me toca en la noche no se puede yo consulto en el día yo consulto en la tarde yo consulto en la noche yo consulto en la madrugada yo consulto a la hora que me hacen así y me dicen papá voy a la calle tengo un problema se me esta muriendo un hijo tengo un dolor de pecho me quieren hacer una trampa me estan buscando para hacer un daño tengo un problema de salud mi madre esta en el hospital usted me toca la puerta a las 3 de la mañana y abro la puerta y lo siento en estera mismo que vamos a ver cual es el problema y hasta ahora modu pues no voy a decir la cantidad de ahijado que tengo por modestia y porque muchas personas dicen no que prepotencia es prepotencia hay gente que tiene 20 ahijados y hay gente que tiene 20 mil ahijados eso no se ronda la prepotencia pero no hay una ley un tabú un rezo un pataquí que diga que el caracol no se pueda consultar después de las 7 de la noche ahora para recoger hierbas para recoger hierbas es una historia completamente diferente no se debe de recoger hierbas después que caiga la noche y si se recoge hierbas cuando caiga la noche tienes que rezar cada hierba tienes que rezar el Egué Eran el Egué Firin el Egué Atipo Nola el Egué Debo el Egué Mimú el Egué todas las hierbas tú las tienes que rezar al ponerle un derecho a Osain ahí enterrar la funerita taparlo con la tierrecita y eso lo tienes que hacer si arrancas hierbas de luz si arrancas hierbas de día nada más hacemos Osain arranca la hierba y bueno de todas formas yo cuando arranco hierbas me gusta rezarla cada hierba tiene un rezo diferente pero eh dicho lo que acabo de expresar siempre se ha consultado yo he visto bueno yo por lo menos yo siempre he visto que que consultan de noche eh hablemos de las consultas a distancia que bueno que tocaron el famoso tema de las consultas a distancia de las consultas a distancia coño ya llevamos dos horas y treinta minutos conectados Dios la verdad que como hablo como hablo aquí eh señores a ver a mi ningún babalado ningún babal ningún santero me puede decir que nunca ha consultado a media distancia yo le voy a decir algo yo no sé si son mis manos si es si es mi H si es mi EG si es mi EG si es mi cosa pero yo le voy a decir algo no todo se puede hacer de distancia no todo se puede hacer de distancia y eso de recibir santos a distancia eso es eso eso es la cara dura de las personas para robar el dinero a la gente tú no puedes recibir santos a distancia tú no puedes hacer pero yo si es yo yo si he consultado a distancia y le he hecho en voz a las personas de distancia y las personas han salido de la cáncer las personas han salido de los hospitales las personas han resuelto su problema el matrimonio se les ha tranquilizado el problema un montón de leguamas y las personas y la consulta a distancia claro que se puede consultar bueno acá y entonces si no se puede consultar a distancia como es que te explica que van a casa el babalaba acá se los va que fulanito está preso que el menganito cae en un hospital sácame a fulanito del hospital entonces eso es consultar a distancia entonces si ahora si una persona vive en Tallahassee y la persona no quiere consultarse con el palero que está ahí o el babalaba cualquiera es religioso vamos a poner religioso que está ahí la persona tiene que obligatoriamente viajar 8 horas aquí a eh no su nombre completo fue hecha de nacimiento bueno ya Lengua 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 no es bobo Lengua sabe quién es cómo es de dónde viene Lengua los muertos los santos todo se puede hacer a distancia ahora ya que tú te pongas entregar un santo a distancia eso sí es un descaro eso no existe pero yo yo he consultado a distancia yo le echo en voz a la gente a distancia no me estoy no me estoy no me estoy no es convenciar ni nada aunque eso es para ti que lo que no se anuncia lo que no se anuncia no se vende pero esto no es convenciar para gente ni nada de eso yo no tengo necesidad de eso yo no sé si es maché yo no sé si es Lengua pero consulta que yo a distancia consulta que yo le doy en el cloud yo no tengo miedo de decirlo aquí hay gente que tiene miedo de decir las cosas en una transmisión porque yo tengo base sólida base base a tu papa a tu papa a tu papa a tu papa a tu papá a tu papá a tu papa a tu papá a tu papá a tu papá hay este rezo de por qué la persona se puede consultar a distancia Pero si nos vamos para Cundeguilá, que en mi fato no va por Ocundatrupo, el caracol Ocundeguilá, dice que ahí es donde nace que la madre, que el hijo se salva por la mano de la madre, que la madre es quien salva al hijo consultándose a ella en estera. Cuando el pataquí del hijo que todos los días se emborrachaba y no iba a la escuela y se iba para la cantina a tomar y un día Ocund salió a cortar el cabeza en un cercósico y la madre fue a casa de sacerdotes y se hizo un bó y se hizo un bó con un hueso de jamón o un hueso de puerco creo que era o de res. Y entonces lo pone en la línea de tren, Ocund pasa por la línea de tren, empieza a comer, se duerme, moldamos, daire, el chinelo, guó, el elinchero guó, el linceo, mo, colo, taco. Donde dice que Ocundu no pudo matar al hijo de la señora porque la señora había hecho un bó y Ocund se durmió en la línea de tren. y es como donde nace que la madre donde nace que el hijo se acervó y se consulta por mediante las manos de la madre no del padre de la madre esto no se puede hacer el padre esto tiene que ser la madre entonces muchas explicaciones que yo puedo dar es porque las consultas a distancia si existen ahora hay emboses que se pueden hacer a distancia y hay emboses que no se pueden hacer a distancia eso es como todo y nunca va a ser la consulta tan centera como cuando la persona está presente porque ori ori y muchas espiritualidades divinidades que viven en la cabeza del individuo del nuevo espíritu que está sentado al frente del lombar que vienen determinando el ideo los hombros la profecía el camino etcétera 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 y siempre en persona es más centera la cosa pero yo vuelvo y les repito a ustedes valga la redundancia yo no sé si es mi h mi eco mi caracol pero yo cuando hago hago una consulta a distancia es lo mismo como si estuviera el dedo en el clavo ahí pum ahí y de verdad ustedes están consultando por esto por esto por esto porque lo que tiene es esto es esto y esto y se resuelve de esta manera y este es el emboss que hay que hacer bueno ¿cuánto es? no sé 20, 50 pesos 100 pesos no sé ya pum se hace el emboss al pie del lenguaje con el nombre de la persona foto esto que si lo otro ahora cuando se hace por al pie de orula cuando se hace por ifa el babalado tiene que marcar un signo el babalado tiene que marcar un signo en el tablero para que para hacer el emboss efectivo a larga distancia ahora yo le pregunto a los babalados que están presentes ¿cuál es el signo que se tiene que marcar en el tablero para que el emboss sea efectivo y sea que el emboss fiquen guard y el emboss funcione a distancia ¿cuál es el signo? ¿se frisó esto o es que no están comentando? no están comentando yo no puedo creer que estén 400 personas sin escribir nada 400 personas bueno están escuchando eso es bueno el signo que es babalado tiene que tiene que tiene que poner en el tablero para que el emboss sea efectivo escriben eso escriban esto en estos momentos que no más nunca lo voy a decir otra vez apúntenlo y verifiquenlo abran el libro abran el disifá y vayan al órdum de afrocubano no estoy hablando de mi hija ¿qué? no es ocheturá no es ocheturá el único órdum que el babalado tiene que poner en el tablero ahí es donde nace ahí es donde se refleja ahí es donde no es ocheturá ni nada de eso ocheturá ocheturá yo sigo yo en Bersiaco latino si es y cabalado cuando vas a un en boa distancia si no pone y cabalado en el yo voy a quitar el wifi porque ahora está mejor es babalado si no pone Merli me fui a la consulta porque porque me doy la espalda mía de dos horas dos horas y cuarenta minutos sentado en la estera el babalado si no pone en el tablero y cabalado el esbono llega al otro lugar no cruza el mar si el babalado no pone en el tablero y cabalado y cabalado donde nacen donde nacen las alas de los aviones y cabalado donde nace las alas de cera y cabalado dice jesús están concentrados escuchando y cabalado es un hortum muy importante para el babalado señores y señoras damas y caballeros o lujos babalados como hortum presente con el mayor cariño y el afecto que se le pueda tener que nunca se les olvide esto es babalado necesito caminar ya me doy la espalda el babalado necesita miren el curujey que le regalaron a mi algayú el huevo fuma ocherdí eso nace en ocherdí eso no nace en ordiché por ifá el curujey el huevo fuma nace en ogunda hoy en día muchas personas están diciendo santeros o bases que dice changoya cutajé davis sacaste un axe de la manga esa no me la sé hay varias hay varias cartas debajo de la manga pure pero todo es poco a poco hoy en día muchos me están diciendo que si el curujey que si el diché que si el diché y el cherdí señores damas y caballeros el curujey ni es del guá porque hoy en día yo siempre he escuchado a los viejos o bases y a la vieja de la taruga decir que el curujey es del gallu el curujey ni nace en ocherdí ni nace en ordiché el curujey ni nace en ordiché y mucho menos el guá el curujey siempre ha sido del gallu y el curujey nace en ocherdí todos los viejos siempre le ponían al curujey al gallu ahora por ifá es otra historia el huevo fuma habla con el gonga teturay porque es una de las matas más humildes vive en la punta de eso y siempre se alimenta de la demás por el mochetí por la hocha por el indolocún es otra situación completamente diferente el curujey y ahí muchas si mi hija yo te llamo mañana el curujey siempre ha sido del gallu toda una vida y las personas que tengan 15, 20, 30 años de santo que estén a la directa me van a dar la razón siempre he escuchado el curujey que era del gallu y los viejos decían que era el corazón del gallu y saluda la puedo llamar para allá bueno que los que gusten hablar conmigo me pueden llamar mañana después de las 12 del día de las 1 de la tarde de las 1 de la tarde porque yo soy dormilón cantidad porque te acuerdas a las 5 de la mañana todos los días escribiendo los libros me acuerdas que me acuerdas tarde siempre estudiando escribiendo bueno si tienes alguna pregunta de caracol si el caracol cae parado que quiere decir ya le contesté si el caracol cae parado quiere decir que no cayó normal eso no quiere decir que se va a morir nadie ni nada bueno se cuenta si está si está viéndote para acá para ti pero si el caracol cae parado mirando para allá no lo estás viendo no lo puedes contar se puede consultar a la esposa o a la madre de la persona del oriate claro que sí el oriate puede consultar a la esposa y lo voy a decir y se tenía que decir y se dijo aquí todos los obas y todos los babalados consultan a su mujer así que no me vengan a decir a mí que aquí nadie le ha hecho nunca una consulta a su mujer ni que le ha hecho nunca un esposito a su mujer un oba un babalado lo que no le puede entregar un santo a su mujer no le puede entregar un oricho una divinidad un poder a tu esposa porque es tu esposa tú no le puedes entregar un santo a tu mujer pero tú si la puedes consultar tú si le puedes hacer un esbo y si le puedes salvar la vida porque qué manos más frescas y quién va a querer mejor el bien para una persona para su mujer que su esposo que es el que la quiere el que la ama el de la calle no el de la calle es lo que viene a vacilarle el fundido a tu mujer eso es lo que viene a hacer el de la calle lo que pasa que aquí la gente no le gusta hablar la verdad aquí todos los obas y todos los babalados consultan a su mujer no me vengan a decirle ahora que no todos los de China los de Cuba los de Miami los de Francia y los de Europa todos bueno y a la madre igual señores yo conozco varios obases buenos y otros que no son tan buenos mi esposa es de una situación mi madre es de una situación si no puede venir un oba en el momento que uno lo necesita yo me siento en este tipo consulto a mi mamá consulto a mi esposa consulto a mi madrina consulto a una cosa no tiene nada que ver con la otra ni le voy a entregar el santo a mi mamá ni le voy a entre de una consulta a hacer un esbo a entregarle un santo va un extremo bastante bastante mira todos los obases cuando se ríen dicen bueno a che rey a che rey pero es la verdad es la verdad y se tiene que hablar con la verdad porque la gente dice no el que toca arriba no toca abajo y el que toca al sur no toca al oeste y lo que tienen formados los santeros que no saben no saben ni moyurba pero le encanta opinar lo primero que tiene que hacer para opinar es aprenderse la moyurba y es a forma de crítica constructiva el santero tiene que superarse no solo de los valles babalados tenemos que saber el santero tiene que tener conocimiento porque es un abogado es como un abogado que no sepa de ley entonces todo es chichichichachachá el chismecito, el chismecito todo el día y dando opiniones que si de que si yo nunca eso lo vi yo nunca eso lo vi, entonces tienen 40 años de santo y cuando coge el ramo de hierba en el cuarto de santo hacen así mija habla de esto que no te escucho parece que está rezando un padre nuestro entonces son las cosas que a mí molesta que todo el mundo opina todo el mundo sabe todo el mundo eso, entonces a la hora de trabajar no saben ni gracias amor no saben ni picarle una uña a un gallo vaya para que no sé para que me entiendan ay Dios, ahora todo el mundo salió a decir como que consulta a su esposo no, yo pero eso no tiene nada que ver que tiene que ver con un religioso registre a su esposo a quien tiene que ver con un religioso le haga un esbo a su esposa ahora ya la mujer tiene que recibir un santo bueno ahí sí vamos a ver quién es la persona más adecuada vamos a ver quién es la persona más indicada pero una cosa no tiene nada que ver con la otra y aquí todo el mundo lo hace ahora eso de que toca arriba dice dice eso de que toca arriba el que toca arriba no toca abajo eso se refiere a las ahijadas si yo tengo una ahijada y yo le coroné santo a una ahijada y yo le entregué el santo a una ahijada yo no puedo venirme ahora fíjale en esa ahijada porque lo que yo puse arriba yo no puedo venir ahora fíjame en lo de abajo a eso es a lo que se refiere ese refrán pero no que el que no toca arriba el que toca arriba no toca abajo no puedo consultar por si quien dice que no si eso todos los viejos todos todos sabidos y por haber y hasta el sol de hoy todos los obás y todos los aborados consultan a su pareja eso no tiene nada que ver lo que pasa es que nadie tiene el valor de decirle en una cámara delante de 400 personas y uno ve siempre una persona tiene que hacer la diferencia por eso el centro de estudio conmigo haciendo la diferencia y aunque me busque 100 detractores o 100 enemigos tengo miles de amistad y miles de personas que me quieren me valoran y me respetan porque saben que me pongo aquí a decir dos o tres verdades no estoy diciendo nada del otro mundo bueno si el el iabó cuando tiene la primera mano viene o pira ahí lo que se forma es lo que se forma dice hay algunos obás que dicen que el santo ese no habla hasta les vomita es mentira no tú no puedes poner ese santo a que se cae la boca hasta les vomita ahí lo que se tiene que hacer es conseguir un chivo nos paramos nos paramos de la estera conseguimos un chivo vamos al monte él los va y la yubona va al monte y le hace la ceremonia al yagó porque el yagó no puede salir del cuarto de santo y se regresa y se procede se le da a la cocodrugua o al santo que haya dado pila y se procede dice el cangri mandale salud a tu señora buenas noches mi madre respeto siempre el cangri saludo mi hermano un buen cocinero creo que el cangri es cocinero de santo que va bueno si tiene algo que ver que la mujer caballeros no me sigan haciendo preguntas porque estas preguntas son las preguntas de polémicas las preguntas problemáticas las preguntas que siempre han traído mucha confusión durante muchos años las preguntas que soy yo contra el mundo y el mundo contra mi porque porque si yo estudio algo yo estudio el concepto yo estudio la teología yo estudio la metafísica la metodología de algo y de hecho yo he hablado de esto con muchos compases y muchos valores me dicen David Sinto tiene razón yo no se quien le dijo a la comunidad religiosa yo no se que tiene que hasta ahora yo no se que tiene que ver la menstruación con el caracol hasta ahora la menstruación se le dio a la mujer por curiosa pero yo no se en que orden habla ni que rezo de ifado de ocha habla que la mujer con menstruación no se puede consultar no entiendo no lo se no tengo conocimiento si alguien me pudiera dar ese conocimiento yo lo acepto yo lo asimilo porque porque ahora mismo yo he estado en Santos donde la de abuela ya ha bajado la menstruación ¿por qué? porque la menstruación te puede bajar por nervios por síntomas en el cuerpo entonces bueno aquí hay doctores conectados aquí hay me ha dejado que el doctor otras personas miles de razones los las hormonas se alteran por los nervios las preocupaciones y a la mujer le puede dar el periodo en cualquier momento dado y la ceremonia no se puede parar el ITAS se te tiene que hacer a los tres días entonces si la mujer si es una situación importante si se puede consultar con la menstruación señores el problema es que todo esto se ha mezclado la hocha con el palo con el espiritismo en malongo con ifa con todo la menstruación donde tiene el problema la menstruación no es en la hocha ni en ifa es en el palo en el enquisi malongo malongo yaya porque la menstruación de la mujer debilita el fundamento los paleros decimos que es al revés para no darles apoyita es una carta que tienen debajo de la los viejos la tenían debajo de la manga la menstruación de la mujer debilita el fundamento a la prenda en quisi malongo por marihuana el tratado hoy en el palo por eso por eso es que dice el canto marihuana marihuana tu engando viste en colorado tu engando viste en colorado porque marihuana viste en colorado porque marihuana viste en colorado y después dice en la contestación dice no son engombe ni pati engombe son misma menga de muanancarara porque marihuana viste en colorado y por ahí para allá nos vamos por el tratado de marihuana y a la menga y del fundamento y de que la menga dice que marihuana mengani son buruana marihuana mengani son buruana y pero en el santo en el santo lo único que tiene que ver la sangre con 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 los orichas es que Olor Dumare le designó a la mujer que todos los meses sangrara por curiosidad tus naces de lóbulos que se convierten en menstruación ya tú sabes yo voy a seguir tirando caracolitos porque no soy doctor Alan Ramírez David precio de la consulta y horario mijo mándame un mensaje porque por aquí no voy a decir ni precio ni horario Marta Trejo ahijada mía que le hizo batalá en México Martiga maijadita santo que al gallu te bendiga Gerardín el ama dice no sabía o sea cuando estamos menstruando no debo acercarme a mi prendi disculpe la pregunta no Gerardín cuando usted tiene el periodo no se debe acercar a su fundamento porque usted debilita ese fundamento entonces debilitas el fundamento y después que termina la situación tiene que reforzarlo dándole un chivo un carnero un gallo entonces se debilita el fundamento entonces uno una mujer con el periodo no se debe acercar al fundamento o trabajar encima del fundamento cuando si eso todo el mundo sabe que yo lo he dicho mucho en varias directas mías de verdad ¿qué tiene que ver ser hijo de chango consultado a una hija bueno eso no no tiene que ver tú puedes ser hijo de cualquier oricha puedes ser seguidor de las costumbres de cualquier oricha y consultar a cualquier hijo de oricha dice Wendy Vargas Davidcito Wendy hace preguntas buenas porque son preguntas que ameritan una conversación un diálogo dice Davidcito y cuál es el verdadero al sueldo por falta de prueba ok miren escuchen para acá que lo voy a decir una sola vez dice Ocherdi el que debe y paga queda franco eso es Ocherdi Ocherdi no habla en ningún momento de al sueldo por falta de prueba Ocherdi dice el que debe y paga queda franco o sea ¿qué te dice Ocherdi? que nunca le debas nada al santo nunca le debas nada a nadie pero nunca permita que nadie te deba nada tipo Ocherdi también da 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 y nadie le da nada a Ocherdi entonces ¿qué te dice Ocherdi? el que debe y paga queda franco ahora Ocherdi es el que te dice absuelto por falta de prueba que si viene en IRE usted está absuelto por falta de prueba y si viene en Osorbo dice que los padrinos de usted son los que están absuelto por falta de prueba que no le deben nada a usted y Ocherdi es el que debe para quedar franco Osdiche absuelto por falta de prueba vieron que no son los mismos signos iguales Ocherdi te habla de las tres lluvias de la guerra dice prepárense para la guerra el rey no se siente en el trono si no es con la bendición de Changó Ocherdi lo dulce se vuelve agrio lo agrio se vuelve dulce Ocherdi habla la lluvia que la persona no se puede mojar Ocherdi habla en Ocherdi nace la inconformidad de la mujer que nunca está conforme con nada ni con nadie y es muy difícil que la mujer se pueda llenar llenarle a la mujer no íntimamente sino en el aspecto social es muy difícil que una mujer sea conformista en Ocherdi porque Ocherdi nace en la coyuntura del cuerpo del ser humano y es muy difícil que la mujer se ponga como Ocherdi nace en la inconformidad de la mujer ahora Ocherdi habla otra cosa que no tiene nada que ver con lo que yo acabo de decir Ocherdi habla el pato Ocherdi nace el triángulo amoroso Ocherdi el camino de las dos aguas Ocherdi entonces dice Amartica tremendo che que tiene usted en mi rap a Amartica yo le hice un batalada hace un par de años se lo hice como ya cada santo tú tienes ma hija da como 3-4 años ya hace un tiempo ya entonces son dos ordum completamente diferentes dice David Ventura que le voy a contestar su pregunta que ya he hecho la pregunta como 3 veces os va bueno dice que si recomienda un libro antes de estudiar caracol uno debe estudiar ceremonias del santo uno debe estudiar la muyumba yo le recomiendo ustedes que adquieran mi libro Yoko Ocha Lerioriate que es el especial para ese tipo de situación ya después en este año yo voy a sacar el tratado enciclopédico de Dilokun y adquieran también el libro de Osvaluaye el libro de San Lázaro para que aprendan toda la situación de San Lázaro se le van a disipar muchas dudas quién es San Lázaro quién es Osvaluaye quién es Osvaluaye quién es Sampona quién es Chacuatá y demás dice en una consulta cuando viene Iroso oye la respuesta es positiva aunque por la mano sea negativa ¿qué opina usted? bueno bueno de un tiempo para acá cuatro años cuatro años de Santa de Martiga de un tiempo para acá este se ha estilado ¿no? se ha impuesto en el sistema de adivinación coño cadero hace rato que no había que no había una directa de a cuatro horas y aburpa tres horas hace rato no había una directa de a tres horas y pico de un tiempo para acá se ha impuesto en el sistema adivinatorio del caracol que Iroso dice que sí automáticamente y yo no estoy de acuerdo con eso al igual que muchos hotbases de la vieja escuela el único orden que dice que sí automáticamente porque es un respeto en la estera que es el 8 cuando sale de un automáticamente es un sí afirmativo independiente ahí no se pide isbo es más que ahí no se pide ni mano en el 1 no se pide mano en el 1 es automático sí en iroso es un signo mayor como lo es socana como lo es yoko bunda o fun como lo es en iroso tienes que pedir mano izquierda si la respuesta es afirmativa o es positiva depende de la mano de la persona pero y aún les es el único orden donde dice que sí pueden adquirir mi libro mandando un correo electrónico libros david alarga you al gmail.com y síganme en mi canal de youtube os va orieté david alarga you en youtube y bueno por supuesto centro de estudios lukumí que es por la página que estoy transmitiendo haciendo esta transmisión ahora comparten la directa comparten la página vamos a seguir aprendiendo vamos a seguir refrescando conocimiento como bien dice Jane cameo y vamos a seguir puliéndonos puliéndonos porque esto es para para un mejoramiento ¿no? para seguir superándonos como religiosos como personas en la cultura en la que estamos dice Alin Campis creo que me ha hecho la pregunta diez veces Oriate estudia o se consagra las dos cosas Oriate estudia como un mulo y se consagra hay muchos dos bases que no tienen la ceremonia de reto cután yo lo respeto yo la tengo hecha y a mí me ha ido super bien y como a mí me ha ido super bien yo la recomiendo a las personas que adquieran los requisitos para hacérsela porque no es que te la va a hacer un babalado no, ahí tiene que estar otro babalado ahí tienen que haber varios babalado ahí te hace un tú tienes que hacer el esbo de estera para ver si tú estás apto para esa ceremonia no es de que vamos a hacerle la ceremonia porque va a ser un babalado y ya o sea hay que estudiar bastante hay que ser un babalado tienes que aprender con otros bases tienes que aprender literatura tienes que leer tienes que estudiar tienes que tener teoría tienes que tener la práctica y posteriormente ya que ya cuando tú hayas raspado algunos santos porque para hacerte la ceremonia tú tienes que ya haber raspado tú tienes que ser un babal para hacerte la ceremonia tú tienes que ser un babal porque a un policía no se le da la pistola sin pasar la academia primero a un abogado no se le da el board la licencia del board desde el estado no del gobierno para que oficie si el abogado no pasa a la universidad primero si el abogado no pasa las horas comunitarias primero el intern eso cualquier eso un feo abogado que tiene después la universidad y así sucesivamente un doctor para ponerle una sala de operación primero tiene que pasar a una universidad después una universidad tiene que hacer trabajar de unas horas gratis que creo que le dicen un internship eso algo de eso es un hospital y así sucesivamente para que después ya le dan su licencia ya puede oficial ya puede ejercer como servidor público de la medicina y demás entonces yo no puedo hacerte la ceremonia yo he hecho a cuatro personas el último que hice fue ahí en Chicago a Ronald Ronald López que él tiene dos botánicas dos o tres botánicas ahí en Chicago con su mamá yo le he raspado varios santos allá y y la ceremonia se la dirigieron varios babalados de allá de Chicago yo estuve presente porque en la ceremonia de un obá que estén los babalados se le dan los babalados y le dicen tiene que haber un oriate presente si no hay un obá presente no te hicieron nada porque el babalado solamente te hace la ceremonia pero el obá es quien te entrega la navaja en esa ceremonia vamos a saber cómo se hace la ceremonia que hay muchos obases y muchos babalados que no saben cómo se hace la ceremonia entonces hay que estudiar bien cómo es ese ceremonia hay muchas personas que no la tienen la ha ido bien como tu cuello no estoy diciendo que no sean obases hay personas que no la tienen hecha y son más obases que lo tienen hecha y hay personas que la tienen hecha y son más obases que no la tienen hecha todo depende del conocimiento de la persona si tú tienes un buen conocimiento eso es lo que tú necesitas pero como yo si la tengo hecha y la tengo súper bien hecha y a mí me ha ido muy bien yo sí se las recomiendo a las personas entonces la ceremonia dice Erlín existe gracias por aclarmelo así claro que sí existe claro que sí existe y hay muchas personas que la tienen hecha muchos obases que yo conozco que la tienen hecha claro que sí existe cómo no va a existir ha existido siempre si la mujer sí puede ser obase si la mujer sí puede ser obase esa pregunta yo la no las la mujer no no se le hace la ceremonia de Hereto Gután porque la ceremonia de Hereto Gután dice Raúl Pentón del año 94 para atrás que Osvaldo en toda Cuba tenía la ceremonia de Gután jamás Osvaldo se se le llamamos Osvaldo se hace al lado de sus mentores ni Lamberto y Samani Tomás Romero ni Chacho ni Pedro García bueno Raúl para empezar si hubieron varios obases muchos obases del año 94 para atrás del año 80 del año 70 y del año 60 que tenían ese ceremonio eso es para empezar en segunda me están mencionando a Lamberto a Tomás Romero a Chacho y a Perito y a Agüero son cuatro obases que lo considero que tienen su conocimiento más no son los únicos obases que existieron en la historia porque ni Lamberto fue el que más sabía ni Tomás Romero era el que más sabía ni Chacho es el que más sabe ni Pedrito de Sagüero lo mío lo mío es el que más sabe o sea si tienen conocimiento como obases si son buenos obases pero no hacen toda la agrupación de obases de Cuba en Cuba hay muy buenos obases que tienen la ceremonia hecha porque mira Marcimiliano Daz tuvo la ceremonia hecha muchas personas que conocieron a Lamberto me dijeron que Lamberto tenía la ceremonia hecha muchas personas que le rasparon cabeza a a como se llama Alfredo Carbo Batolá me dijeron que Alfredo Carbo tenía la ceremonia hecha este Curro tenía la ceremonia hecha como se llamaba este otro que la tenía hecha no muchas personas la tenían pero si la tenían varias personas este que raspaba muchos santos Manolo Ercano tenía la ceremonia también y muchos obases de Cuba actualmente tienen la ceremonia hecha entonces si usted no la tiene hecha porque no cree en la ceremonia bueno después no se la haga sigue a su camino nadie lo va a criticar pero no vengas a criticar a los obases que si tenemos la ceremonia de Reyes de Cután porque mira ni usted ha caminado toda Cuba ni los nombres que me mencionaste tampoco caminaron toda Cuba pudieron haber caminado un par de ciudades un par de casas santorales pero no han caminado toda Cuba y si como no hay muchos obases que si la tuvieron Marximiliano Dao la tuvo bien hecha Marximiliano Dao hijo de la viuda abacuada hombre mazón Marximiliano Dao un personaje que si tenía la ceremonia de Reyes de Cután bien hecha pero pero bueno hay hay personas que dicen que si otros que dicen que no dice puede hablar del instituto de oro bueno del instituto de oro no voy a hablar aquí porque para empezar una persona que esté jurada en oro después que termine en los va hacerle ahí yo dicen Marta que está estudiando si tienes la perseverancia cuando dice Raúl pentón Marximiliano nano y que tenía hecha esa ceremonia nada bueno aparentemente conoció a Marximiliano lo dudo es imposible que había conocido a Marximiliano y Alfredo Capo Batolá era mi amigo jamás da visito bueno mira yo no sé si Alfredo Capo era su amigo pero yo le voy a decir nombres yo le voy a decir nombres que están vivos en estos momentos porque en realidad yo no dudo de su de su opinión pero primero que todo yo no sé quién me está hablando ahí en ese Facebook segundo yo no sé si en realidad usted lo conoce porque ahora yo puedo decir que he conocido miles de personas porque cuando las personas se mueren todo el mundo los conoció todos los avalados aprendieron con Miguel Feble todo el mundo todos los aprendieron con el Alberto todo el mundo es la casa de Fermina todo el mundo es la casa de la pimienta y al final uno no ve uno no es pero lo que es Alberto Acosta que vive aquí en Miami lo que es Raúl Michel Madrazo que vive ahí en Matanza lo que es Felipito Pérez que vive aquí en Miami sobrino de Alfredo Carbo lo que pasa que es sobrino adoptivo no cogió el apellido lo que es Armelia Carbo sobrina de Alfredo Carbo todo el mundo a mí me ha dicho personas que sí compartieron con una realidad que le rasparon usando que Alfredo Carbo la tenía hecha pero ahora vuelvo y repito señores aunque no exista la ceremonia yo la tengo hecha y a mí me ha ido bien y creo en la ceremonia y la voy a seguir recomendando porque a mí no me importa que fulanito o menganito no lo tuvieran hecho a mí sí si me lo hicieron y a mí me ha ido muy bien señores a mí me ha ido muy bien y como a mí me ha ido bien la voy a seguir recomendando y como quiera que sea bueno mala perfecta imperfecta inventada con base modernismo como quiera que sea es una ceremonia extra que se te agrega a tus consagraciones es lo que las personas no quieren entender es una ceremonia extra sea un invento o no sea un invento es una ceremonia extra cosas que se te agregan a tus consagraciones cosas que se te hacen en las manos cosas que se te hacen en la cabeza cosas que se te hacen en o sea no voy a decir la ceremonia aquí porque el que no tiene esa ceremonia no puede saber cómo es la ceremonia pero como quiera que sea si para bien no es para mal tampoco y a mí y yo si le digo a ustedes a mí si me ha a mí si me ha caminado mucho a mí si me ha funcionado mucho y es una ceremonia que evita que los osorvos de un hitam los osorvos de una consulta los osorvos de un hitam de una profecía constantemente se estén estén viniendo para arriba de los bajos recuerden que los bajos hay que tirar el caracol y esa astralidad también habla con los bajos y como quiera que sea quiera o no y esa ceremonia es una ceremonia más porque eso no quiere decir que los babalados sean mayores que los osbases aquí nadie es mayor que nadie aquí cada quien tiene su cada cual en su cada como los babalados en su lugar los osbases en los dedos los paleros en los dedos aquí nadie es mayor que nadie y no porque los babalados le hagan la ceremonia y los osbases para facultarlo significa que ellos sean mayores que los osbases porque si fuera por eso entonces nosotros fuéramos mayor que ellos porque antes de ellos ser babalados ellos tienen que pasar por la hocha primero entonces no se trata de que uno sea mayor que el otro y el otro sea mayor que el otro se trata de que hay ceremonias que las hacen los bajos y hay ceremonias que las hacen babalados y hay ceremonias que las hacen esto y las hacen los otros entonces a mí me ha funcionado y a mí me ha caminado perfectamente bien y no la critico no la voy a desacreditar porque a mí me ha funcionado si es un invento no es un invento a mí no me interesa entonces Orum también es un invento hay que votar a todos los Orum de Estados Unidos y Miami y Cuba y todo eso y a mí con Orum yo recibí Orum yo me juré en Orum hay que hacer santo de patria y cabeza hay que entregarle el agua y el agente de la guardia porque toda esta ensalada que se inventó en Cuba en los 1890 una ensalada que se inventó pero bueno pero que es un invento pero un invento que ha funcionado un invento que nos ha ido bien es un invento que ha salvado vidas entonces si vamos a criticar una cosa tenemos que criticar a todos hay que criticar la mano de Orula también lo que verdaderamente existe es ni confada de Chava Chanile y así te puedo hablar de tantas cosas te puedo hablar del Pinaldo del Santero te puedo hablar del Pinaldo del Bavalado te puedo hablar de muchas cosas que si yo me pongo a hablar de aquí me van a decir no imagínese usted entonces no podemos criticar la ceremonia de Grito Cután que no se la puede hacer por su preferencia sexual bueno que no se la haga nadie está obligando a la persona que se la haga ni nadie le está diciendo a la persona que no es Orba no Orba muy importante a Orba lo hace en conocimiento si un Orba puede tener cinco ceremonias de Cután que si no tienen conocimiento no es Orba dice Orba que por eso mismo el Bavalado es y será mayor que el Oriate bueno ahí estás equivocado el Baval donde dice Lore H el Baval el Bavalado bueno no sé donde dice pero bueno Lore el Bavalado no es mayor que el Oriate porque si el Bavalado fuera mayor que el Oriate el Bavalado no necesitaría un Oriate que lo consagrara primero como Abuelo Oricha como Babuelo Oricha como tal entonces el Bavalado no es mayor que el Oriate el Oriate es la máxima en duda si está bien el Ború bueno el Ború mi hermano a mí me han dicho que la tenía hecha y si la tenía no la tiene hecha a mí no me interesa yo la tengo hecha a mí me ha ido muy bien fíjate si me ha ido bien que yo me monto en un avión cada dos meses fíjate si me ha ido bien fíjate si me ha ido bien que en 11 años que tengo de santo yo yo empecé a raspar cabezas al año y medio y hasta el sol de hoy yo estudio 6 horas todos los días y aprendí con otros Osbas pero también la literatura me ha enriquecido y muchos a mí me han dicho que Marsimiliano Osba y mí si la tenía hecha y muchos Osbas lo que pasa que en los tiempos de antes no se hablaba tanto como se habla hoy en día y yo te digo si Alfredo la tenía o no la tenía a mí se me hace una falta de respeto estar hablando de las personas fallecidas porque ese hombre todavía tiene familia tiene hijas tiene hijos tiene hijados yo si la tenía o no la tenía yo no sé pero yo Davía Arencillo la que hizo y la tengo hecha y a mí me ha ido perfectamente bien y voy a los santos raspo los santos y cuando he ido a mi casa no estoy discutiendo con mi mujer me estaba botando de eso ¿por qué? porque porque los Osorbo esos no se ven siempre se ven sin Babalado pero pero sin Oriatez jamás bueno H yo en realidad no creo eso de que el Babalado sea mayor que el Oriatez el Babalado tiene su posición y el Oriatez tiene su posición no hay una razón con lógica y elocuente que me pueda decir a mí que el Babalado es mayor que el Oriatez cuando son dos trabajos completamente diferentes es como es como es como es como que tú me digas a mí que un policía sea mayor que un médico ahora que tiene que ver el trabajo del policía con el trabajo del médico o ahora que tú me digas que un médico de óptica de un oculista creo que se le dice que un oculista sea mayor que un dermatólogo que tiene que ver el oculista con el dermatólogo ya dejen ya la fajación por la supremacía que los B se dedica una cosa y el Babalado se dedica a otra y bueno señores por favor compartan la directa para que todo el mundo sepan que estamos aquí impartiendo por Centros de Estudios Lucumí regístrense bueno suscríbanse en mi en mi página de YouTube en mi canal de YouTube que por ahí me pueden encontrar como Baurieté de Avila Largayú y por aquí por Centros de Estudios Lucumí y en una semana voy a poner por aquí en el Centros de Estudios Lucumí el Esbo de Estera completo de 16 Odum dice Karen con todo respeto yo respeto todos los agües pero para ser Babalado se cobra un derecho el Osba la tiene más difícil en realidad no sé qué significa eso porque nosotros los Osbases trabajamos el Palo y el Espiritismo y estamos encargados de todo lo que tiene que ver con el Santo y el Curto de Oricha y el Babalado es exclusivamente de Ifa y Orumila pero bueno a todos los quiero a todos les mando un abrazo a los Osbases a los Babalados a los Paleros a los Aleos y a todo el mundo hasta luego